En su boca un ejército invencible ya es Si Cristo es por su novia o bien contra la novia Si Cristo es por su novia o bien contra la novia Somos más que vencedores en el nombre de Jesús Somos más que vencedores en el nombre de Jesús Desierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia Como las estrellas del cielo y como la arena que está en la orilla del mar Y tu descendencia concederás las puertas de sus enemigos Poseyendo todas las puertas de nuestro enemigo Jesús Cristo, las puertas de Dios, Él es el gran conquistador Jesús Cristo, las puertas de Dios, Él es el gran conquistador Lastimiente, realladá, todo enemigo vencerá Lastimiente, realladá, todo enemigo vencerá Con la palabra en su boca un ejército invencible ya es Con la palabra en su boca un ejército invencible ya es Si Cristo es por su novia o bien contra la novia Si Cristo es por su novia o bien contra la novia Somos dos que vencedores en el nombre de Jesús Somos dos que vencedores en el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Aleluya Aleluya Somos más que vencedores en el nombre de Jesús Aleluya Somos más que vencedores por la palabra que nos ha sido revelado El séptimo sello nos ha sido revelado Él nos ha revelado Aleluya 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 ¡Aleluya! ¡Ahora! ¡Aleluya! 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 Hijos y Dios ¡Alegraos y gozaos! Dios hace descender Sobre vosotros Lluvia temprana y tardía Como al principio Es la revelación De los siete señores Hijos y Dios ¡Aleluya! ¡Alegraos y gozaos! Dios hace descender sobre vosotros. Nubia temprana y tardía, como al principio, es la revelación de los diez deseos. El séptimo sello, el místico simple es su segunda venida, en paralelo a la séptima noventa, el ingestar del pueblo de Israel. El séptimo sello nos ha revelado, el místico simple es su segunda venida, en paralelo a la séptima noventa, el ingestar del pueblo de Israel. Entonces la Virgen salera a la cadanza, los jóvenes y viejos justamente. Dios ha cambiado su lloro en gozo, porque descendió con un librito abierto. Entonces la Virgen salera a la danza, los jóvenes y viejos justamente. El séptimo sello nos ha revelado, el místico simple es su segunda venida, en paralelo a la séptima noventa, el ingestar del pueblo de Israel. El séptimo sello nos ha revelado, el místico triple es su segunda venida, en paralelo a la séptima noventa, el ingestar del pueblo de Israel. El séptimo sello nos ha revelado, el místico simple es su segunda venida, en paralelo a la séptima noventa, el ingestar del pueblo de Israel. El séptimo sello nos ha revelado, el místico simple es su segunda venida, en paralelo a la séptima noventa, el ingestar del pueblo de Israel. El séptimo sello nos ha revelado, el místico simple es su segunda venida, en paralelo a la séptima noventa, el ingestar del pueblo de Israel. El séptimo sello nos ha revelado, el místico simple es su segunda venida, en paralelo a la séptima noventa, el ingestar del pueblo de Israel. El séptimo sello nos ha revelado, el místico simple es su segunda venida, Lluvia temprana y tardía, como al principio, es la revelación de los que te selló. Hijo, sesión, alegraos y gozados, Dios hace descanso de vosotros. Lluvia temprana y tardía, como al principio, es la revelación de los que te selló. Lluvia temprana y tardía, como al principio, es la revelación de los que te selló. Lluvia temprana y tardía, como al principio, es la revelación de los que te selló. Lluvia temprana y tardía, como al principio, es la revelación de los que te selló. Lluvia temprana y tardía, como al principio, es la revelación de los que te selló. Lluvia temprana y tardía, como al principio, es la revelación de los que te selló. Lluvia temprana y tardía, como al principio, es la revelación de los que te selló. Lluvia temprana y tardía, como al principio, es la revelación de los que te selló. Lluvia temprana y tardía, como al principio, es la revelación de los que te selló. Aleluya, Aleluya, es paralelo a la séptima trompeta, Aleluya, es el pueblo que luchó por ser nación, Aleluya, gloria al Señor. Dice el profeta, en el mensaje de liderazgo, después de esta alabanza estaremos recibiendo la palabra del Señor, la predicación de la palabra. En el mensaje de liderazgo del año 65, el 31 de octubre, párrafo 5 dice, a mí me gusta escuchar la buena música, a mí me encanta la buena música. Yo siempre he dicho, cuando yo llegue al cielo, yo quiero llegar hasta donde están cantando y escuchar. Nunca me he podido cansar de cantar, ¿saben? Cantar da valor, ¿saben eso? ¿Verdad? Los soldados cuando entran a la batalla saben lo que hacen, tocan la música y cantan, y cosas para darse valor. Y cuando nosotros entramos en la batalla, cantamos y nos da valor para continuar. Aleluya. Aleluya, después de esta alabanza recibimos la predicación de la palabra. Aleluya. Cuando salgas a la guerra contra tus enemigos, no temas en tu corazón, porque Jehová de los ejércitos al frente va. Aleluya. 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 Cuando salgas a la guerra contra tus enemigos No temas en tu corazón porque Jehová de los ejércitos Al frente va, si vienes caballos y carros Y un pueblo más grande que tú, no tengas temor de ellos Porque Jehová tu Dios contigo siempre estará Solamente es fuerza a tener y ser muy valiente Para permanecer en la palabra de Dios De día y de noche nunca te apartes de ella Y nadie te podrá ser frente todos los días de tu vida Solamente esfuérzate y ser muy valiente Para permanecer en la palabra de Dios De día y de noche nunca te apartes de ella Y nadie te podrá ser frente todos los días de tu vida Si Dios es por nosotros En aquel día Jehová defenderá Jerusalén Será como David Hijos de Sion Alegraos y gozaos en la verdad Porque Jesucristo ha declarado Mi pueblo más grande que tú, no tengas temor de Dios Mi pueblo nunca jamás será Para permanecer en la palabra de Dios De día y de Dios De día y de noche nunca te apartes de ella Y nadie te podrá ser frente todos los días de tu vida Si Dios es por nosotros Si Dios es por nosotros Bien contra nosotros Aleluya cuando salgas a la guerra Cuando salgas a la guerra Contra tus enemigos No temas en tu corazón Porque Jehová de los ejércitos Al frente va Si vienes caballos y carros Y un pueblo más grande que tú No tengas temor de ellos Porque Jehová su Dios contigo Siempre estará Solamente esfuérzate Y ser muy valiente Para permanecer en la palabra de Dios De día y de noche nunca te apartes de ella Y nadie te podrá ser frente todos los días de tu vida Solamente esfuérzate Y ser muy valiente Para permanecer en la palabra de Dios De día y de noche nunca te apartes de ella Y nadie te podrá ser frente todos los días de tu vida Si Dios es por nosotros Si Dios es por nosotros Bien contra nosotros Aleluya En aquel día Mi pueblo nunca jamás será Mi pueblo nunca jamás será Para permanecer en la palabra de Dios Para permanecer en la palabra de Dios De día y de noche nunca te apartes de ella Y nadie te podrá ser frente todos los días de tu vida Si Dios es por nosotros Si Dios es por nosotros Si Dios es por nosotros El que fuere débil El que fuere débil Será como David Hijos de Sion Alegrados Y gozos de la verdad Porque Jesucristo Porque Jesucristo Ha declarado Mi pueblo Mi pueblo Nunca jamás será Avergonzado Solamente esfuérzate Y ser muy valiente Para permanecer en la palabra de Dios De día y de noche De día y de noche nunca te apartes de ella Y nadie te podrá ser frente todos los días de tu vida Solamente esfuérzate Y ser muy valiente Para permanecer en la palabra de Dios De día y de noche nunca te apartes de ella Y nadie te podrá ser frente todos los días de tu vida Si Dios es por nosotros ¿Quién contra nosotros? Aleluya Aleluya Gloria sea al Señor Jesucristo Gloria al Señor Gloria al Señor Yo le bendечу Yo le bend some muy bienvenidos a esta reunión y tengamos siempre la expectativa de poder mirar cada día más cerca las verdades de la palabra de Dios es nuestra gran necesidad y Dios ha prometido hacer su parte para no perecer y definitivamente lo hace Dios lo bendiga también a través de la transmisión y que vamos a tomar nuestras Biblias en el libro de Génesis capítulo 6 Génesis capítulo 6 vamos a leer el versículo 5 dice así la palabra del Señor y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal una vez más vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra le dolió en su corazón y dijo Jehová raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado desde el hombre hasta la bestia hasta el reptil y las aves del cielo pues me arrepiento de haberlos hecho pero no hallo gracia ante los ojos de Jehová vamos a ahora Señor Jesús agradecemos esta oportunidad nos das de estar reunidos una vez más con nuestros hermanos interesados Señor en examinar por tu palabra tu buena voluntad tu glorioso plan de amor de redención para con el ser humano Señor para con tu pueblo en el tiempo del fin al cual Señor ha dado acceso por el precio que pagaste en la cruz acceso a tu palabra hemos llegado a este día Señor y entendemos que todo lo que nosotros necesitamos tu palabra nos la declara nos la enseña como Señor apropiarnos de cada necesidad nuestra que ya está disponible has hecho disponible todo lo que necesitamos en esta hora solamente Señor necesitamos el entendimiento correcto y tu palabra la tiene por lo tanto nos acercamos a ella con gran expectativa Señor en el nombre de Jesucristo muchas gracias por todo amén bueno Dios los bendiga hermanos gloria al Señor bueno tenemos la advertencia de Jesús sabemos que Jesús dijo que sería el tiempo de ahora como el bueno día de Noé entonces toda la Biblia en realidad habla de este tiempo pero nos dio claves específicas para acceder a esas verdades y como creyentes queremos ser diligentes y Dios nos enseña a ello y nos dé la sabiduría como administrar el mundo de la fe el mundo de la gran bendición que Él ha provisto para nosotros en este tiempo entonces miramos esta escena tan determinante que es aquí en este tiempo donde el mundo llegó a su fin donde la gente fue avanzando a un punto donde ya no podían permanecer en la tierra ya no podían continuar viviendo en la tierra en el mundo de Dios y salieron fuera de existencia ¿qué los sacó? ¿qué los sacó fuera de escena a esta civilización a esta generación en los días de Noé? ¿pero qué lo hizo permanecer a Noé? encontramos las dos cosas ahí y Jesús dijo que exactamente sería así ahora para ir allá a San Mateo 24 donde Jesús se refiere a esta escena de Génesis 6 nos dice aquí en el versículo 36 pero del día y la hora nadie sabe ni aún los ángeles de los cielos sino sólo mi padre más como en los días de Noé así será la venida del hijo del hombre porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo bebiendo casándose y dándose y dando en casamiento hasta el día en que Noé entró en el arco todo eso nada más hasta que el día en que no entró en el arco y no entendieron que tremendo como Jesús revela estas cosas que el problema fue entendimiento que el problema fue entendimiento y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos los que perecieron cuál fue su problema no entendieron falta de entendimiento y vamos a ver de qué se trata eso y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos Jesús contundentemente dándonos esta clave y dice así será también la venida del hijo del hombre era un proceso era un tiempo que Dios dio y lo que se requería era entendimiento que los sacó fuera de escena entendimiento ahora la Biblia nos muestra que llegaron a ser malas personas pero se da cuenta que Jesús revela que el problema fue su entendimiento eso es poderoso porque eso muestra que la persona no es que sea mala o buena sino lo malo o lo bueno en la que la persona esté operando depende de su entendimiento acerca de lo que es Dios de lo que es Él de cómo administrar su mundo invisible cuán tremendo es por eso nos damos cuenta que también Dios llamó su pueblo allá en el antiguo testamento y cada vez ellos eran derrotados y y todo por el estilo ¿no? y nos damos cuenta que eso dice el profeta es el profeta para que este profeta seas capítulo 4 o sea es capítulo 4 como habla de estas mismas verdades dice oír palabras de Jehová hijos de Israel porque Jehová contiende con los moradores de la tierra observe Dios está contendiendo Dios está tratando con ellos es un tiempo porque no hay verdad observe cuál es lo que se ausenta del hombre no hay verdad ni misericordia ni conocimiento de Dios de una tierra o sea cuando eso escasea observe lo que pasa percurar mentir matar hurtar adulterar prevalecen el homicidio tras homicidio suceden entonces estas cosas son consecuencias de la ausencia de la verdad de Dios en la tierra ausencia del conocimiento de Dios en la tierra o sea es tan tan tremenda la desgracia de falta de conocer las cosas de Dios claro humanamente no nos parece nada malo si pero es tan terrible lo que pasa cuando uno vive fuera de ese conocimiento entonces dice todas esas cosas vienen porque cuanto el conocimiento de Dios ya no está en la tierra ciertamente dice el verso 3 por lo cual se enlutará la tierra por falta de ese conocimiento viene desgracia el hombre se da cuenta todo el problema del hombre es por falta de conocer la verdad de Dios como no conoce la verdad de Dios él no entiende la capacidad de él para traer a Isena lo opuesto lo que le conviene y de esa manera dice se enlutará toda la tierra se extenderá todo un morador de ella con las bestias del campo las aves del cielo aún los peces de la mar morirán todo porque no está el conocimiento de Dios en la tierra se da cuenta la desgracia de ello por eso cuando entendemos estas cosas hermanos debemos con urgencia trabajar arduamente para no dejar que ni que se acerque ese mundo sacarlo fuera de la escena de nuestra vida y trabajar que no se acerque más y ayudar a nuestros hermanos en esa área porque es tan terrible entonces dice ciertamente hombre no contienda ni reprenda a hombre porque tu pueblo es como pueblo tu pueblo es como tu pueblo porque tu pueblo es como los que resisten al sacerdote hombre no contienda ni reprenda al hombre no hay no hay entendimiento de Dios de nada les vale darse consejitos voy a hacer cárcel para los delincuentes voy a hacer eso un delincuente poniendo preso a otro delincuente un ladrón a otro ladrón un adulto a otro adulto nada más así llega la gente están jugando nada más que hacer justicia si entonces si caerás por tanto dice en el día definitivamente viene el fin viene el fin tal como en los días de Noé y Dios revela por qué la gente caería por qué la gente sería destruido no queremos que la gente sea destruida pero cuando estas cosas vienen a decir entonces caerás por tanto en el día y caerán también contigo el profeta de noche y a tu madre destruiré o sea la desgracia será pues terrible entonces dice mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento Dios dando el veredicto o sea el pueblo de Dios no es para que sobre él venga destrucción Dios hablando a su pueblo porque también perecería con el resto de la tierra porque el conocimiento de Dios no está en la tierra entonces mi pueblo dice fue destruido porque le faltó conocimiento escucha esto por cuanto desechaste el conocimiento yo te echaré del sacerdocio porque Dios llama a su pueblo para hacer un real sacerdocio si entonces desechaste el conocimiento yo te deseché del sacerdocio echaré del sacerdocio y porque olvidaste la ley de tu Dios también yo me olvidaré de tus hijos entonces nos damos cuenta estas cosas que toma cuando la ignorancia viene a escena dice el versículo 9 seré el pueblo como el sacerdote y le castigaré contra su conducta y le pagaré conforme a sus obras eso es lo que llega a la gente por falta de conocimiento bueno si no leemos desde el verso 7 continuemos para que usted vea el efecto de esto conforme a la grandeza conforme a su grandeza si pecaron contra mi también yo cambiaré su honra en la frente del pecado de mi pueblo comen y en su maldad levantan su alma con otras palabras buscan beneficiarse de la gente que esté en una condición errada ¿no? tratando de traer un sistema religioso que la gente confíe en quien observe en quien del pecado dice de mi pueblo comen y en su maldad levantan su alma y será el pueblo como el sacerdote será la condición a la que llegan si que el pueblo simplemente usted es aquello que usted admira ser y desea ser pero sabe que cuando el pueblo deja la palabra de Dios simplemente ahora nada más su máxima ambición es ser como el sacerdote su ojo se vuelve tan ciego que para él lo máximo es el sacerdote o el pastor aquí para él lo máximo que puede ver oh y el pastor no quiere nada más de eso eso es lo máximo ya eso es una desgracia tan tremenda cuando la gente se impresiona y cuando debe entender el predicador está luchando yo también él no es el punto final donde él ha llegado él ha conquistado ciertas cosas yo también voy a seguir avanzando y tal vez ayudando que avancemos más pero él no es el punto final él no es la meta donde yo debo llegar donde mi admiración debe ser colocada donde mi máximo respeto debe ser colocado donde mi absoluto y mi definitivo debe ser colocado pero cuando el conocimiento de Dios sale de la tierra esta es la condición a la que entra la gente y eso fue la causa por la que perecieron en los días de Noé por eso en este día dice para que no perezcamos con los demás y eso es lo que queremos enfatizar lograr trabajar para que cada creente no perezca porque definitivamente la destrucción ya nada evitará está aquí pero entonces dice nada más a esa condición llega dice el verso 9 debe ser el pueblo como el sacerdote entonces le castigaré por su conducta y le pagaré conforme a sus obras comerán pero no se sacerán fornicarán nada más igual que el sacerdote ahí nada más llega por eso y es terrible cuando el sacerdote nada más busca llevar la gente hacia él simplemente se va a pervertir dice entrarán entrarán en una condición siempre de estar insatisfechos en lo errado fornicarán y no se multiplicarán porque dejaron de servir a Jehová fornicación vino mosto quitan el juicio entonces dice mi pueblo a su ídolo de madera pregunta y el leño le responde cuando el pueblo no tiene estas cosas termina preguntando un ídolo ¿si? de madera de carne de lo que sea el leño le responde ¿por qué? dice porque espíritu de fornicación los hizo errar y dejaron a su Dios para fornicar ahora aquí es lo tremendo ¿quién lo llevó a esa condición? espíritu de fornicación porque la relación con Dios es noviazgo entonces espíritus lo jalaron de su fidelidad de su contentamiento de su alegría de su expectativa en cuanto a ligar su vida en lo que viene del futuro y mucha gente ha decidido ligar su vida como ellos al sacerdote y bueno pero queremos empatizar un poco en la causa de estas cosas porque la consecuencia es terrible y podemos minimizarlo pero el tiempo es bastante no nos daría pero ya usted con la palabra Dios puede abrir sus ojos a estas cosas entonces al entender estas cosas de aquellos que perecieron entendiendo y mirando afinando nuestra visión en los que perecieron y los que no perecieron cuál fue la causa que los llevó a perecer y que lo llevó a no perecer exactamente el paralelo será aquí lo mismo entonces es ahí donde queremos nosotros mostrar estas cosas en la palabra de Dios porque nos damos cuenta que la ausencia decía el versículo 1 aquí no seas del conocimiento de Dios en la tierra traía escena actitudes muy malas a la persona en otras palabras es verdad lo que dice la Biblia usted nunca ha sido creado para ser malo para ser cobarde flojo tibio mediocre no simplemente esa es la ausencia del conocimiento de la palabra de Dios en usted oye tú eres esto tú eres ladrón tú eres tibio tú eres esto usted no es eso pero algo si la palabra de Dios está ausente de usted entonces toma lugar esas cosas en usted porque Dios creó al hombre para ser imagen y semejanza porque entonces el hombre llegó a una condición como vimos allá en los días de Noé dice la Biblia llegó a una condición donde su corazón los pensamientos de su corazón descontinuos solamente llegaron a ese punto a esa palabra solamente era el mal vuelva a leer allá Génesis y vimos que Jesús dice lo mismo el problema de ellos fue no entendieron y en el delubio se los llevó dice Génesis 6 5 vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo escúchate solamente el mal fueron llevados a una condición donde el mundo de su pensamiento si primero la persona sabe dice el profeta desde pequeño él nace con su conciencia bien activa si para decir la primera mentira él sufre bastante y a veces hasta que dice su primera mentira ¿se acuerda que el profeta siempre predicaba el mensaje desde ese entonces y lo repetía vez tras vez ese mensaje siempre hay un punto de inicio para que una persona termine desgracia pero también hay un punto de inicio para que una persona salga de esa desgracia pero dice a veces como una persona termina en desgracia tuvo un punto de inicio y de pequeño dice no pero de pronto dijo su primera mentira entonces algo malo ya se conoce ya está corriendo en esa vida ya después ¿qué estás haciendo? no nada no estoy haciendo nada otra mentira y así se va añadiendo pero si se da cuenta el plan de Satanás es no detenerse hasta cuando ya la persona definitivamente no puede el ser humano ya vivir aquí en la tierra cuando Satanás trabajó en sus vidas hasta que su pensamiento ¿si? ya no había nada bueno pues no siempre fue así porque llegaron a ese punto no siempre era así pero que llegaron a ese punto y Jesús dice ¿cuál fue la razón? no entendieron ¿qué no entendieron? definitivamente la palabra de Dios pero ¿de qué nos habla la palabra de Dios? ¿si? ¿qué contiene la palabra de Dios? que no entendieron porque la palabra de Dios es un libro es el libro de la vida es el libro de la única fuente de la vida eterna es el libro que si nosotros tenemos vida eterna no hay de otro lugar de donde sacar esa vida eterna porque Jesús dijo mis palabras son espíritu no cualquier espíritu el espíritu santo son espíritu y son vida entonces que buena noticia primero vemos por la Biblia por las palabras de Jesús por las palabras de Génesis vemos que el hombre no siempre es así llega a eso ¿si? entonces no siempre el hombre usted dice ese fulano no es así así no él no es así simplemente que no entendió como administrar el mundo de su pensamiento el mundo de su pensamiento el mundo del pensamiento ¿se da cuenta? entonces es ahí donde queremos nosotros se batizarnos en el mundo del pensamiento ¿de qué es ese mundo? ¿de qué se trata? porque nosotros vimos que las cosas que contamina al hombre salen del corazón pero ¿cómo entran ahí? es por el mundo del pensamiento porque las cosas erradas como adulterio y todas esas cosas tienen su origen y no es Dios tampoco es usted esas cosas erradas su origen es Satanás ¿si? entonces las cosas correctas vienen del mundo de Dios y hemos sido colocados en un mundo donde las cosas correctas están disponibles y las cosas erradas están disponibles en el esfero invisible y el canal por donde van a llegar a usted el mundo del infierno o el mundo del cielo es el mundo de su pensamiento ¿si? porque el diablo sabe las claves el hombre dice no entendió ¿cómo no perecer? la gente no quiere perecer ¿si? pero no entendieron ¿cómo no perecer? ese fue el problema cualquiera quiere que le vaya bien las cosas pero estamos diseñados de cierta manera estamos hechos de cierta manera creados por Dios de cierta manera que tenemos que saber donde está el peligro donde está nuestro éxito entonces cuando examinamos estas cosas podemos ver por la Biblia como es que toma lugar estas cosas vemos aquí dice que llegaron al punto donde su pensamiento ya no había el bien y el mal por eso dice el profeta ¿qué es lo que tomó lugar? el árbol de la ciencia del bien y del mal ese era Satanás cuando él entra y toma control él va a llevarlo a la persona a trabajar que acepte él el mundo de Satanás y el mundo de Satanás es el bien y el mal ¿si? pero cuando él trabaja hasta que la persona continuamente sea el mal listo es el fin de esa persona a eso llegó ¿dónde estaba continuamente el mal? ¿se da cuenta? la Biblia no relata y no levanta tan en alto sus hechos sino sus pensamientos ¿qué es lo que dice? Dios dijo ya no los voy a soportar más ¿por qué? de continuo en su corazón los pensamientos de su corazón de continuo solamente son el mal Dios está mirando ¿dónde? adentro de la gente Dios está mirando adentro de la gente porque es diferente hay gente que está prisionera de lo errado en lo natural pero adentro no están disfrutando esas cosas como la samaritana o Rahab o María Magdalena o el gadareno en sus tiempos de lucidez ellos no deseaban ese mundo ¿sí? pero en este caso la gente no solo no estaba pero lo anhelaban lo deseaban pensaban en ello solamente los pensamientos estaban viniendo a ellos en el mal ¿qué significa eso? ¿se da cuenta? que ellos fueron jalados a ese canal del infierno donde solamente por ahí no fluye nada de luz nada de verdad tal como dice Oseas nada de vida ahora ellos se han metido al mundo de los arroyos del infierno de los arroyos de la muerte y hayan contentamiento en eso entonces cuando Dios vio eso dijo ya no va más ahí termina porque Satanás si sabe como acceder a la persona como traer la desgracia para la persona o como le puede ir bien a la persona Satanás conoce eso conoce mucho del mundo del ser humano ¿ve? y Dios conoce más y nosotros estamos en cero en cuanto a nosotros mismos de quienes somos no nos conocemos estamos en amnesia pero Dios envió un libro que si nos pasamos por él ¿si? su palabra vamos a volver fuera de amnesia vamos a volver otra vez a conocer las cosas como debemos conocerlo entonces ahí observe de lo que se trata leemos el libro de 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 proverbios y ya Bien. Capítulo 23. La Biblia muestra que uno de los hombres en los cuales la fuente de la sabiduría, del entendimiento, estaba en la tierra de una manera tremenda, es Salomón. ¿Sí? Es Salomón. Y todo lo escribió en forma de símbolos, pero que es nuestra necesidad en este día saber conocer estas cosas. Ahora, dice el versículo 7, él entendió estas cosas, porque ¿cuál es su pensamiento en su corazón? Hablando del hombre, tal es él. Observe. Satanás sabe que si yo logro corromper su pensamiento, listo, ya está corrupto, ya no hay nada que evite su corrupción física. ¿Se da cuenta que las cosas en nuestro físico dependen de nuestro pensamiento? Si usted guarda su pensamiento, listo, las cosas en lo natural, ¿cómo leerán las cosas en lo natural? Sus acciones en lo natural dependen del mundo de su pensamiento. Estamos mostrando allá por esa causa de que su pensamiento fue tan jalado a lo errado, dice Dios dijo ya no va más. Jesús dijo que el problema fue que no entendieron. Que no entendieron, que cuidar, que proteger. ¿Cómo la desgracia vendría a ellos? ¿Cómo la desgracia venía a una persona? Cuando deja que su pensamiento se infecte con algo que la palabra no declara. Por eso dice, y el hombre, tal es el pensamiento en su corazón, tal es él. Dice afuera, él va a fingir. Afuera, tal vez se puede decir, come, ve, ve, te dirá. Mas su corazón es contigo. Oh hermano, mira, te aprecio. ¿Sí? Pero él es, el hombre es, lo que es su pensamiento. En su corazón. Es ahí donde nosotros podemos mirar aquí. En el mensaje. Y en la Biblia veré estas cosas. ¿Cómo es que toma lugar estas cosas para que sea destruido el hombre? ¿Por qué? Vamos a leer algo del mensaje para que se haga más contundente, para que usted vea cómo toma lugar las cosas. Para, ¿cómo viene? ¿De qué se trata? El mundo de su pensamiento es un mundo donde hermano tiene el poder y tiene la capacidad para traer a su mundo lo que no está en su mundo. Para traer las cosas de otro mundo a su mundo. ¿Por qué? Porque se da cuenta que esa fuerza, esa fuerza para actuar en el mundo del adulterio no está creado en el ser humano. Dios nunca lo colocó al ser humano. Bueno, eso está en el mundo del infierno, en el mundo de Satanás. ¿Y cómo lo trae hasta tal punto que la persona lo opera y actúa en ello? ¿Cómo trae el mundo del odio, el mundo de usted, de robar, de todas esas cosas? Eso Dios no creó al ser humano con eso. Pero existen en un mundo pervertido. Era el mundo de Satanás. ¿Pero cómo traerlo? Por el mundo del pensamiento. ¿Sí? Por el mundo del pensamiento. Es ahí donde nos damos cuenta que Satanás sabe por dónde hacer entrar su producto a nosotros. Se dan cuenta cuando, por eso que la Nueva Jerusalén tenía puertas y cuando vino Neemías, Neemías había un problema que no tenía puertas a la ciudad y no tenía muros. Cuando él trabajó y trajo a escena los muros, ahora se dan cuenta que los vendedores y todo por el estilo venían. ¿Sí? Y querían ellos mover al pueblo a transgredir el mandamiento de Dios con respecto al sábado. Aún sabiendo que el sábado ellos no deberían comprar y los vendedores también, pero aún así venían. Y los dejaba, ya bueno, ya que han venido de tan lejos también entren. Pero cuando vino Neemías le dijo, no, el sábado no. ¿Y sabe qué pasó? Se quedaron ahí, ahí las puertas esperando. ¿Quién sabe? Los abren. Neemías entendiendo eso dijo, si ustedes no se van, les he hecho mal y les quito todo y tal vez los mato. Entonces ahí tuvieron que irse. Se dan cuenta que al haber muros ya no podían entrar, tuvieron que estar ahí en la puerta. La puerta hacia el alma es el mundo del pensamiento. ¿Y el mundo del pensamiento qué es? Es el mundo de imaginación, conciencia, memoria, razonamiento y afecto. Ese es el mundo del pensamiento. Porque cuando usted está pensando, está usando imaginación. Cuando usted está pensando, está usando razonamiento. Cuando usted está pensando, está usando, ve usted, memoria, afectos y todo por eso. Ese es el mundo del pensamiento. Por esa vía, usted puede traer a escena a su vida lo que lo va a destruir. Puede traer a escena a su vida las cosas invisibles, pero que vendrán más adelante a ser visibles. Todas las cosas que usted trae a través de la vía del pensamiento a su mundo, simplemente, de aquí a un tiempo, terminarán en escena. Sí. Todo empieza ahí. Entonces, podemos leer aquí algunas escrituras, por ejemplo, en el mensaje... Aguas de separación. El agua de separación. Tomando el libro de Efesios y también tomando allá números de la vaca, la sana, de las aguas de separación. Separarlo del pecado al adorador para ponerlo en compañerismo con Dios. Ese era el objetivo de las aguas de separación. Ahora, el profeta entendía otras cosas y predicó estos mensajes con estos títulos. Pero mire de qué se trata, de qué va a separarnos. Observe. Dios Padre que esté en el cielo. Está orando Él. Dios Padre que esté en el cielo. Esta palabra, observe, como nos hace libres y nos pone en libertad. La palabra de Dios nos pone en libertad. El agua de separación. Ponen en libertad, ¿qué? Nuestro propio pensar. ¿De acuerdo? Ah, estoy... Párrafo 29. El agua de separación, párrafo 29. Sí, cuando me olvido ustedes hablen nomás. Sí, porque ese es el objetivo que debemos nosotros. No solamente cumplir una hora de predicación, sino que nos llevemos recursos de la palabra para que sepamos administrar nuestro mundo invisible. Todas las cosas, el resultado visible, simplemente es consecuencia del mundo invisible de nosotros. Ese es primero. Entonces, es el párrafo 29. El profeta está orando, dice... Tú que estás en el cielo, esta palabra, como nos hace libres y nos pone en libertad. Dice, es el agua de separación. ¿No? Y nos pone en libertad, el agua de separación pone en libertad, escuchen, nuestro propio pensar. ¿Se da cuenta? ¿De qué se trata la palabra de Dios? ¿Cuál es el objetivo? Que logre libertar nuestro pensamiento. Que por nacer erradamente, Satanás ha trabajado para tenerlo preso, prisionero. Y usar, y sentarse y reinar ahí. ¿No es el mundo de la mente la torre de control del diablo? Entonces, él va a bombardear todas las cosas para hacerlo daño a usted. Porque donde él entra, arruina a Abadón y a Apolión. El infierno ha subido a la tierra. ¿Cuál tierra? La tierra suya, pues. Pero el cielo ha descendido. ¿Cuál cielo? La palabra de Dios. El libro abierto, el misterio de Dios. La batalla final. Y si hay algo que usted debe cuidar y cuidar, pero bien diligentemente, es el mundo de su pensamiento. ¿Qué pasaría si usted en lo natural, tal vez usted no iría por ahí, ve por ahí si están drogados, usted no iría ahí a meterse o a donde están embriagándose? Porque usted dice, no, ¿cómo me van a ver los hermanos por ahí? Un mal testimonio. Usted en lo natural se cuidaría. Sí, pero más peligroso de lo natural es el pensamiento. Porque en lo natural son circunstancias que, si me pongo a pensar en ello, pues me va a ganar. Pero en el pensamiento, las cosas que usted jala, jala voluntariamente a su pensamiento, está trayendo a la escena a los seres sobrenaturales. Así como en el mundo natural hay gente que es especialista no en todo. Sí, unos en carpintería, otros en profesores, otros arquitectos, ingenieros. Así es en el mundo invisible. No cada demonio es su especialidad. ¿Acaso no decía, mismo Jesús, demonio de ceguera, de sordera y todo por el estilo? Espíritu mudo y sordo, sal de él, porque ese era su oficio. Cada vez que él entraba a una persona, listo, activaba lo que él es en la persona. ¿Qué era? Es decir, en espíritu, su oficio era traer, ahí se anda, la mudez y todas esas cosas. ¿Sí? Había otras clases de espíritus. Entonces, pero, nos damos cuenta que dice, el objetivo de la palabra de Dios es libertar el mundo de nuestro propio pensar. Libertar nuestro propio pensar. Entonces, cuando la palabra de Dios nos liberta, nosotros ya no pensamos con nuestra propia mente. Solamente dependemos, escuche, en lo que él dijo, en la palabra. Ahora, y ahí dice, ya no podemos cerrar, ahí no podemos cerrar ya. ¿Se da cuenta? No hay otro medio. Por eso, cuando nosotros entramos a la palabra de Dios, es tan beneficioso, tan sublime y tan glorioso, pero debemos entender con más nitidez de qué nos beneficia. ¿Cuál es, dónde realmente va a ir a trabajar? ¿Sí? ¿Y dónde está la suciedad? ¿No dijo Jesús? Lo que entra al corazón contamina, lo que sale del corazón contamina. Pero eso empieza en la mente, en el mundo del pensamiento. Y si usted logra, ahí logra, gustarle esas cosas, pasa al corazón. Y cuando pasa al corazón, ya no deja de pensar en eso. Ya no deja, afecta a su deseo, afecta a usted sus metas, sus objetivos, su estado de ánimo. Todo eso afecta. Entonces, si hay algo que debemos conocer, ¿y cómo cuidarlo? El mundo de nuestro pensamiento, cuidarlo, libertarlo, ¿cómo? Con la palabra de Dios, el agua de separación. ¿Dónde está el poder del pecado? En el mundo del pensamiento. Ahí está toda la desgracia para el ser humano, es en el mundo de su pensamiento. ¿Ve? Porque primero, así es Dios. Primero, todo era un pensamiento. Luego, lo llegó a hablar y fue una palabra. ¿Sí? Y la palabra de Dios trajo a escena toda la creación. Bueno, Satanás trabajará ahí para tenerlo a usted pensando cosas que no edifican. Y eso lo va a crear en una atmósfera que terminará hablando de esas cosas. Por eso nosotros encontramos a veces, hermanos, ¿no? Que entran al culto, a veces están ahí, ¿no? O gente, a veces que por ahí. De pronto, uno dice, hermano, tengo una pregunta. Uno piensa, pues va a ser de algún mensaje, ¿no? De pronto, hermano, yo que vivía una vida ya esto, yo hacía lo otro, yo hacía esto, yo hacía aquello. ¿Se da cuenta que su mente todavía está allá en las cosas cerradas? Todavía tienen las cosas cerradas. Cuando debieran entender eso, no sirvió para nada. Debo entender una nueva vida. De aquí en adelante debe ser completamente bajo la regla de la palabra de Dios. Lo que pasó, no quiero saber nada. ¡Aleluya! ¡Aleluya a tu nombre! ¡Aleluya a Dios! Como uno puede estar hablando cosas negativas, pensando en cosas negativas. Hermano, ¿y qué pasaría si un hermano cae? ¿Qué pasaría con él? Ah, piensas en eso. Lo que piensas, así hablas. Y lo que hablas, ese es la persona. Porque tal es el pensamiento del hombre, tal es él. Si algo que usted debe cuidar es el mundo de su pensamiento. Porque llegará a ser palabra ese pensamiento. Eso entonces vendrá a existencia. Tal como Dios es creador, así es el ser humano. Entonces, por eso dice que es Dios nos liberta por su palabra de ese mundo. Es la única manera de libertarnos. Porque observe estas cosas, tan gloriosas es, y ahí es donde la palabra de Dios juega, porque no hay otras cosas, hermano, que vaya a libertarnos. Porque nuestro pensamiento, el mundo de nuestra mente ha sido bombardeado por la vía de los aspectos, del razonamiento, de la imaginación, de la memoria, de la conciencia, ha sido bombardeado y eso ha activado en nosotros. Usted camina, camina con un pensamiento, con una forma de pensar las cosas. Usted camina, eso ya está en usted. Por eso la vida es al de Babilonia. ¿Cuál es Babilonia? Es el mundo del pensamiento invadido por Satanás. Infectado por Satanás. ¿Sí? Entonces, nos damos cuenta que ahí es donde Satanás hizo su trono. Entonces dice aquí el párrafo 25 del mensaje Bartimeo el Ciego. Queremos ver que al final hay un pueblo del cual dice Dios no es a Dios gracia. Pero ¿por qué? ¿Por qué dice la Biblia? ¿Por qué los otros no hallaron gracia? Más bien hallaron la ira de Dios. Por la forma de pensar. Entonces, ¿por qué no hallo gracia? Por la misma regla. Por la forma del pensamiento. Y eso vamos a ver cómo es que el mensaje del profeta empiece a hablarnos de estas cosas. Por eso cuando uno se vuelve pesimista, negativo. No, usted tiene que cuidar eso. El resultado de... Usted vigila. Si adentro de su mundo interior usted empieza a recibir cosas negativas, desánimos, lo que sea. Simplemente sin darse cuenta ya lo va a estar manifestando afuera. Cada vez que viene al pensamiento usted, por la palabra de Dios ya recibe el poder. Para saber qué ayuda, qué edifica a usted y a los que lo rodean. Porque a veces decimos, no, yo no estoy haciendo nada de lo malo en lo natural. Pero es un mundo de su pensamiento. Y ese es el mundo donde está trayendo a escena presencia sobrenatural. Se da cuenta que Judas no podía traicionar a Jesús hasta que Satanás entró en él. Pero pensaba en eso a tal punto que se fue y pidió el dinero. Entonces mire el mensaje de Bartimeo el Ciego, el párrafo 25. Ah, el 27 de noviembre del 59. 27 de noviembre del 59. Párrafo 25. Dice así. Nos damos cuenta de la escena cuando Bartimeo va a encontrarse con Jesús. Y bueno, sabemos la escena que narra la mano raga que se durmía esa noche, se levantó un poco tarde. Pero pasó muchos eventos en su vida. Dice aquí. Dijo Bartimeo el Ciego, yo hubiera deseado vivir en esos días. ¿Qué es si en ese entonces yo hubiera estado parado aquí mismo? Yo soy un israelita. Yo soy un heredero de todas estas bendiciones. Todas estas cosas me pertenecen. Si yo hubiera estado parado aquí, yo le hubiera hablado al príncipe del Señor. Es el príncipe que se encontró con Josué. Porque esa es la historia que su mamá no lo narraba. ¿Se acuerda? Mi mamá me hablaba de Josué. ¿Cómo es que este varón poderoso apareció con la espada desenvainada? Si yo hubiese vivido en esos días, yo estoy seguro que si él lo hizo cruzar a Israel de Egipto, le enseñó al Jordán, a Israel, ¿cuánto más pudo haberme ayudado con mi vista? Entonces dice, yo le hubiera hablado al príncipe del Señor y él me hubiera dado de vuelta mi vista. Miren lo que empieza a pensar. ¿Por qué cree que detuvo a Jesús? El profeta empieza a mostrar que cuando Bartimeo llamó, hijo de David, tiene misericordia de mí, y Jesús lo prestó atención. Porque muchos otros pueden haberlo llamado, como en los días de esta mujer que lo tocó, muchos lo tocaban, pero nada sacó nada de él. Y muchos lo gritaban, lo llamaban, y tal vez cuantos querían hablar con él, pero él no pudo escuchar, porque no fue lo que lo detuvo, fue la voz de él, fue la fe. Pero miren qué atmósfera empezó a estar él. Él empezó a pensar en realidades que la Biblia declaraba, promesas que la Biblia declaraba para su pueblo y se cumplieron en los días de José. Entonces dice, yo le hubiera hablado a este príncipe del Señor y él me hubiera dado de vuelta mi vista. Entonces yo hubiera salido y hubiera hecho una honesta y buena vida para mi familia. Él pensaba eso. Él estaba pensando eso, pero ahí de mí, esos días ya pasaron. ¿Qué le sucedió al príncipe del ejército del Señor? Pero el ciego mendigo no tenía la menor idea que ese mismo príncipe estaba a menos de cien yardas de él. Pero estaba pensando en él. ¿Se da cuenta? Cuando nosotros debemos entender que debemos dejar que la palabra de Dios, sus verdades, sus símbolos, sus tipos, sus profecías, afecten nuestro pensamiento. Cuando nuestro pensamiento es afectado por esa verdad de la palabra de Dios, simplemente, si la, escuche, si dejaron el conocimiento de Dios, dejaron la verdad de Dios, jalaron a ese, en el mundo del infierno, el mundo de la muerte, el mundo del aire, el enojo, el adulterio, jalaron a sus vidas. ¿Cuánto más para lo que estamos diseñando jalar? ¿Cuánto más? Estamos hablando del mundo invisible. Estamos mirándolo por la Biblia, esas claves. Porque queremos verlo, que usted va y camina por ahí, viaja, va a estar, tal vez, no, es bonito el compañerismo, pero luego vamos a caminar, pero hay que saber cómo administrar el mundo de nuestro pensamiento. Si el pensamiento suyo es correcto, ¿quién puede? Nada vendrá a usted que usted no jale. Nada vendrá a usted que usted no jale. Por eso dijo, en esto pensar. ¿Por qué? Nos conviene. Esas cosas. Entonces dice aquí, él no sabía que señalos estaba, este mismo príncipe. Entonces, escuche esto, cuando pensamos en él, cuando pensamos en él, es cuando él se acerca. O sea, miren, miren lo que el profeta empieza a hablar. Prestemos atención. Él no está fanfarroneando. Él no solamente lo ve en la Biblia, no solamente lo ve en visión. No, él tiene la experiencia diaria en su vida. Y el efecto y el testimonio de que Dios caminó con él. La vindicación sobrenatural. Pero empieza a decirnos, ¿dónde está el secreto? Ahora, no tendría el amor de Dios, que se ha ido llevándose los secretos de su conexión con Dios. Pero le está soltando en su mensaje. ¿Sí? Empieza a mostrarnos por qué creen que Bartimeo pudo acceder a todo el beneficio y el poder de Dios para su bien. ¿Por qué? Empezó a pensar. ¿En qué? No podía leer. Pero su mamá le había leído escrituras que quedó grabado. Y cuando Jesús se acercó, creó la atmósfera, entonces podía apelar a lo que se acordaba de estas historias. Se acordaba del niño resucitado por Eliseo. Se acordaba de esta historia. Entonces empezó a pensar en eso. ¿Se da cuenta? ¿Se da cuenta del beneficio de la palabra de Dios? Tal vez usted no tuvo una mamá que le enseñe la palabra de Dios, pero tiene el mensaje a su disposición. Trabaje hasta que el mensaje afecte su pensamiento. Porque ahí es el campo de batalla. Ahí siempre usted va a ser negativo. Ahí le va a bombardear el diablo pensamiento negativo. No puedes, eres malo, eres esto, eres lo otro. Si usted suelta la palabra de Dios, terminar hablando eso. Y lo que usted habla así será. Por eso es peligroso escuchar un lenguaje negativo. Y a veces algunos usando la palabra de Dios todavía. Todavía diciendo, es que mira, Abraham también falló. Ébate que también falló. ¿Sí? O si no, que bueno. La gracia de Dios. O si no, la doctrina de predestinación. Puedo irme a hacer lo que quiero. Como mi salvación está guardadita y ya estoy predestinado. Pues nunca me puedo perder. Haga lo que quiera. Entonces esas cosas son muy peligrosas. Por eso hay que saber en qué tema siempre enfocar nuestro pensamiento. Y de eso empezaremos a hablar cada vez en nuestras reuniones. ¿Por qué? Tiene efecto. Funciona. Escuche esto. Dice, cuando pensamos en Él es cuando Él se acerca. Cuando nuestros corazones se quedan. Escuche. Cuando nuestros corazones se quedan en Él. Los pensamientos de nuestros corazones están constantemente en Él. Entonces es cuando Él se acerca a nosotros. ¿Cuál era el pensamiento de los corazones de ellos? Solamente el mal. Entonces ya no podían vivir. Ya no podían continuar. En su estadía en la tierra tenía que terminar. ¿Por qué? No hay forma de vivir. Satanás, cuando uno se acerca continuamente al mal, el mundo de Satanás, Él no tiene vida. Simplemente la destrucción ya es irreversible. Por eso es que llegaron a su fin en los días de Noé. ¿Por qué? No supieron administrar, no supieron entender el peligro que hay en el mundo de su pensamiento. Y también la bendición que puede haber en el mundo de su pensamiento. Si traen a escena el mundo de la palabra de Dios. ¿Por qué cosecharon beneficio los personajes de la Biblia como Bartimeo? Empezaron a pensar en verdad desde la palabra de Dios. Entonces dice, ¿qué es? Si nuestros pensamientos, los pensamientos de nuestro corazón, están constantemente en Él. Él es cuando se acerca entonces a nosotros. Ahí es cuando Él se acerca a nosotros. Y es cuando nosotros nos acercamos a Él. ¡Qué tremendo! Cuando usted empieza a hablar ahora, tal vez usted no entiende, hermano, ¿cómo sucede? Es por diseño. Hay poder en su pensamiento más de lo que usted piensa. Más de lo que usted entiende. Hay mucho poder y la Biblia lo declara. No viene a decirnos un orador por ahí internacional que aprendió oratoria y bueno y es positivo, tal vez un estadista. No, viene a decirnos Dios mismo en la Biblia y el Espíritu Santo vindicando a su mensajero para el tiempo del fin. Viene a decirnos. Por eso la condición de la persona depende simplemente, depende del mundo, de donde usted esté enfocando y viviendo en su pensamiento. De eso depende la realidad suya y el futuro suyo. Y la única manera, dice, de liberarnos, nosotros ya venimos con el pensamiento infectado. Y la única manera, dice, de liberarnos es que dejamos entrar la palabra de Dios, que es el agua de separación. Es la única manera de liberarnos es por la palabra de Dios. No hay otro medio. Por eso cuando un predicador entiende estas cosas, él trabajará, motivará, presionará, animará. Se da cuenta, a esta realidad, porque él entiende, no hay otra salida, no hay. Y el beneficio es sublime, es glorioso, es todopoderoso estas cosas que la palabra de Dios declara para nosotros. Entonces dice, los pensamientos continuamente de nuestros corazones que estén en él, ahí es cuando se acerca a nosotros y nosotros nos acercamos a él. Oh hermano. Permítame leer. El párrafo 26. Y luego, Bartimeo el Ciego pensó, ¿sabes qué? Eso sucedió exactamente aquí mismo. Ese gran príncipe del ejército del Señor estaba parado en el suelo. Ahí mismo. Pero los días de los milagros han pasado. No tenía la menor idea. No tenía la menor idea. Que a unas 100 yardas, hemos leído eso, ¿no? Estamos en el 26. Dice, no tenía ni... Vamos a leer el párrafo 25. Parado 25, 25. Parado 25 dice. Entonces, Elías había pasado por ahí, y Eliseo, yendo allá. Pero el hombre pobre ciego había sido enseñado en los días de los milagros han pasado en su iglesia, ¿no? Entonces él recordó que después que Josué había cruzado al otro lado del Jordán, como unas 500 yardas, de donde él estaba sentado, Israel acampó e hicieron un campamento. Y un día, dice, ese grande y poderoso guerrero Josué, quien tomó el lugar de Moisés para guiar a los hijos a la tierra prometida, y cuando él un día andaba afuera caminando alrededor, mirando los muros de Jericó, pues su primer objetivo era tomar esa ciudad. Todos ellos estaban dentro de las puertas, y sus grandes rocas fueron puestas arriba para arrojárselo a ellos cuando se acercaran. O sea, bien poderosos estaban los de Jericó. Y él estaba preguntándose exactamente cómo iba a ser capaz de tomar esa ciudad, porque había sido dada a ellos. Y cómo sería la manera que Dios había planeado hacerlo. Y dio la casualidad que él miró parado delante de él, y ahí estaba el poderoso guerrero con su espada. Dice, no hay nada. Y Josué sacó su espada y fue a encontrarse con él. ¿Eres de los nuestros o de nuestros enemigos? Y la espada brillaba sobre su cabeza y dijo, no, soy el príncipe del ejército del Señor. El poderoso Josué arregó su espalda al suelo, quitó su escudo, lo puso de abajo, su casco, y cayó a sus pies. Entonces, Martimeo el ciego dijo, ¿sabes qué? Eso sucedió exactamente aquí. Empezó a mirarlo. Bueno, eso sucedió exactamente aquí. Sí, es el 30 de marzo del 60. ¿Estamos? El 30 de marzo del 60. Dice. El párrafo 26. 30 de marzo del 60. Luego Martimeo el ciego pensó, ¿sabes qué? Eso dio exactamente aquí mismo. Ese gran príncipe del ejército del Señor estaba parado en el suelo, ahí mismo. Pero los días de los milagros han pasado, no tenía temor, no tenía la menor idea, que a menos de unas 100 yardas, dice, él estaba, ahí estaba ese mismo príncipe del ejército del Señor, abriéndose paso. Entonces, cuando pensamos en Dios, es cuando comenzamos, escuche esto, porque el profeta narra que él había estado soñando toda la noche, por tres veces. Y luego dice, cuando pensamos en Dios, es cuando empezamos a soñar sueños de ser saludables. Ahora, por eso quería, quería decirles estas cosas para mostrar, que no solamente el beneficio de estar inundando nuestro pensamiento con la palabra de Dios, dice, no solamente, no solamente ve usted en la esfera, en la esfera visible, nos acercamos a Dios, nuestro consciente, sino aún nuestro inconsciente. Empezamos, dice, a tener sueños, empezamos a tener, a meternos en una atmósfera donde usted jamás está pensando de ser enfermo. En otras palabras, usted nunca, nunca jamás está hablando, hermano, y si algún día yo fallara, por ejemplo, jamás usted está pensando de eso. Cuando alguien empieza a hablar de fallar, simplemente es la ausencia de la palabra de Dios en su mente, en su pensamiento. ¿Sí? Por eso dice, aún empezamos a soñar sueños, porque él soñó que estaba sano, soñó que estaba sano. Y ahí es donde empezó a pensar, si ese general estuviera, yo le diría, y cierto, se sanaría, si fuera esos días hubiese vivido. Aunque dicen que los días de los milagros han pasado. Pero entonces nos damos cuenta cómo es que, cuán poderoso es, cuán poderoso para las cosas erradas, pero también cuán poderoso para lo correcto. La palabra, por eso Dios nos envió la palabra de Dios, porque ya tenemos lo demás. La palabra de Dios, cuando nosotros lo llevamos a nuestro mundo, de nuestro pensamiento, trabajamos ahí, porque ahí es la batalla más grande, jamás peleada. Ahí es de donde Satanás trabaja para inundarnos de lo errado, porque sabe que de esa manera seremos destruidos. Y Dios nos manda su palabra, ¿para qué? Para libertar nuestro pensamiento. Y cuando nosotros dejamos que nuestro pensamiento ahora sea invadido por la palabra de Dios, hasta en su sueño, usted ya no va a estar soñando ni lo negativo. ¿Sí? Aún de su salud, usted siempre va a estar visualizando ni siquiera su condición presente. La palabra de Dios no nos va a dejar ser negativo. Siempre va a estar pensando en que va a estar más saludable. ¿Cuánto más en las cosas del alma? Por eso dice, cuando pensamos en Dios, es cuando empezamos a soñar, sueño de ser saludables. Cuando soñamos, sueño de ser salvos. Usted ya jamás, hermano, ¿cuál es el problema de tanta gente negativa? ¿Cuál es el problema de que la gente es pesimista? ¿Cuál es el problema en que la gente se desanima? El problema es el mundo de su pensamiento. No entienden cómo, cómo, ve usted, Satanás hace para destruirlos. No entienden lo indispensable que es la palabra de Dios para liberar su mente, para no perecer, para no ser arruinado, para no ser destruido. Cuando usted se acerca a la palabra de Dios, usted ya no va a dar ninguna opción a lo negativo en su vida. Se vuelve positivo, se vuelve animado. Usted no está pensando perecer, usted está pensando, yo creo que puedo ser salvo, puedo ser libre, puedo avanzar. ¡Aleluya! ¿Se da cuenta por qué perecieron en los días de Noé? No tuvieron conocimiento. ¿Conocimiento de qué? Cómo administrar el mundo de su pensamiento. El mundo de su pensamiento fue invadido totalmente en los días de Noé, en los que perecieron completamente. Fue invadido el mundo de su pensamiento. Pero no era para que se haya invadido, pero no entendieron cómo evitar esa desgracia, evitar esa condición terrible. ¿Se da cuenta? Entonces, dice, cuando pensamos en Dios es cuando empezamos a soñar. Sueño de ser saludables. Sueña, piensa en eso, lo anhela. Cuando soñamos, sueño de ser salvos. Escuche, es cuando empezamos a pensar tocante a nuestros pecados. ¿Ves a usted darse cuenta? Oye, yo he hecho esta cosa, esta cosa, y todavía estoy en esto. Usted empieza, dice, a pensar en los pecados y cuán crueles son ante Dios. Usted ya no está. No, yo no he hecho nada. Nada más que caí. No, aquí pues eso. No. Cuando usted está cerca de Dios, usted sabe cuán cruel es eso. Cuán malvado es eso. Le da vergüenza, pero fuera de la... Que si su mente está invadida por el enemigo, hermano. Usted, de repente, viene un hermano, sí, o un hermano, hasta puede venir con sus aretes y él piensa, que por un arete me van a condenar. Puede venir con sus aretitos nomás el joven, y la muchacha tal vez puede venir con sus pantalones. Ya, porque me pongo pantalones, me voy a ir al infierno. Ya nada ve malo. El pecado ya no se ve pecado. En el mundo de Satanás. Pero en el mundo de Dios, ¿se da cuenta? Uno está examinando, mantener siempre la atmósfera correcta, hasta en la forma de hablar, en la forma de actuar. Uno sabe, ve usted, cuán real es Dios, cuán sensible es el Espíritu Santo. ¿Se da cuenta el beneficio de mantener inundado nuestro pensar con la palabra de Dios? El beneficio es grande. Por eso Satanás lucha, porque sabe que la palabra de Dios lo saca afuera a él de una manera total. ¡Aleluya! ¿Ve? Nosotros empezamos, dice, a pensar, cuando sueño de salvación, sueño... Cuando empezamos a pensar, tocante a nuestros pecados y cuán crueles son ante Dios, entonces es cuando él se acerca. ¡Aleluya! Cuando él se acerca. ¡Aleluya! 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 ¿Para qué predicó de Saqueo? ¿Para qué predicó de Bartimeo el Ciego? ¿Para qué predicó de los caminantes de Maús? Para mostrar, se da cuenta, qué es lo que lo jaló a él, el mundo de su pensamiento. ¿Acaso no empezó a pensar Saqueo? Quiero verlo. ¿Qué dijo Saqueo? Voy a subirme aquí, si él es profeta, que me hable. Lo pensó. ¡Aleluya! 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 Bájale, voy a tu casa. Y corrió. ¿Sabe qué? Se liberó. Porque trajo al que lo vía en sus pensamientos. ¿Se da cuenta? Atrajeron a su casa al que lo iba a libertar. La palabra de Dios. ¿Qué fue? Pensó eso. No gritó. ¡Ey! Si es que él me ha... No dijo eso. Pensó. Y el Espíritu Santo registró su pensamiento. ¡Amén! 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 Por eso, hermano, nosotros estamos pobres de pensamiento correcto. Y si dejamos y continuamos ahí, terminaremos exactamente como en los días de Noé. Ya no solamente tenemos algo bueno, algo malo, pero llegará el día donde ya no habrá nada bueno. Y se da cuenta, con bueno y malo estamos perdidos. Pero con nada bueno, ni siquiera ya el mundo puede continuar. Todo termina. Todo va a perecer. Y eso es lo mismo que Satanás va a lograr con la gente. Se da cuenta, cada día, nada bueno, nada bueno. Pero cuando nosotros miramos estas cosas, ¿Ve? Dice, ellos iban con el corazón destrozado. Camino a Maús. Y Jesús se acercó al matorral y empezó a hablarles a ellos. Mientras ellos estaban pensando en Él. Exactamente va a tomar a María y va a decir que lo trajo el ángel a María. Observen esas claves. Hermano, y eso es nuestra necesidad de que nuestro pensamiento sea liberado, porque están llenos de cosas negativas, de cosas, de cosas, ve usted, de desgracia. ¿Sí? A veces muchos están pensando nada más por ahí que alguien no lo saludó bien y se puso resentido. Y piensa en eso, y piensa en eso, y sigue pensando en eso. Y no deja de pensar en eso sin saber lo que está trayendo a su vida. Hay que saber en qué no pensar. Hay que saber en qué pensar. Tenemos un pueblo que sea destruido por la palabra de Dios. Por eso, mientras usted más conozca la palabra de Dios, más va a entender cómo administrar lo sobrenatural en su vida. Mire aquí en el mensaje la palabra inmutable de Dios. Jesús, párrafo 37, del 24 de julio del 60. Párrafo 37. Nosotros somos seres sobrenaturales, no somos de este mundo, dijo Jesús. Y hay muchos recursos y poderes en el mundo de su pensamiento, más de lo que usted se imagina. ¿Sí? Es como que usted coge un revólver y lo da vuelta contra usted mismo y empieza a jalar el gatillo. Por sus pies, por sus brazos. Y luego empieza a llorar, ¿y por qué este revólver me dispara? Porque usted lo dio vuelta contra usted mismo. Cuando nosotros empezamos a, dejamos que nuestro pensamiento siga como va, en lo negativo, después, ¿y por qué me pasará esto? ¿Se da cuenta? Tal es el pensamiento en el corazón del hombre, tal es él. Entonces dice aquí el párrafo 37 de este mensaje. Y mientras ella caminaba, hablando de María esa mañana, ella caminaba, dice, iba pensando en estas cosas. Se ve el ojo del profeta. Iba pensando en estas cosas. Y ella dio vuelta a la esquina. Y cuando ella dio vuelta a la esquina, ha de haber estallado una luz, creo yo. Y ella miró hacia arriba. Y el sol, y el hermoso sol galileo estaba saliendo. Ha de haber pensado que era un pequeño destello proveniente de alguna roca brillando en algún pedazo de metal. Ellos no tenían vidrio en aquellos días. Así que, ha de haber pensado algo, pero dice una luz, pareció destellar delante de ella. Miró por todas partes, no vio nada, continuó. Pensamos en él, dice, cuando pensamos en él, saben, dice, cuando pensamos en él, él se acerca a nosotros. Vuelve en cada mensaje. Por eso es importante, hermanos, saber, saber, usted, administrar nuestro pensamiento con las verdades de la palabra de Dios. Porque después dice, no, ahora vamos a pensar cosas bonitas. No, no hay nada bueno en el ser humano. Hemos sido bombardeados, por tanto, cosas que no nos benefician. ¿Ve? Entonces, pero podemos liberar nuestro pensamiento. ¿Cuál es el objetivo? Liberar nuestro pensamiento. ¿Con qué? Para eso es la palabra de Dios. Para eso Dios le envió. Para eso abrió Dios los siete sellos. Para revelarnos el poder que hay en cada ser humano. Oh, un pueblo que camina de esa manera, hermano, cada día con resultados más sublimes, más sublimes, más sublimes. Por eso hablamos de no caminó con Dios. ¿Cómo se camina con Dios? Hay algo que debe ser libre. Sí, y es el mundo de su pensamiento. ¿Quién lo trae a Dios caminar con usted? ¿Se da cuenta? ¿Quién lo trajo para caminar allá con Bartimeo, con María aquí? Dice, cuando nosotros pensamos en él, ¿cuándo se acerca a nosotros? Escuche lo que va a citar aquí. Acercaos a mí, me acercaré a vosotros. Dice el Señor. Santiago habla de eso. Dice, acercamos a mí, yo me acercaré a vosotros. Dice el Señor. Escuche esto. Si pudiéramos apartar, escuche, si pudiéramos apartar nuestra mente de las cosas del mundo y de tanta necedad en la cual no deberíamos de pensar. Si no decir, si pudiéramos decir esto, que la meditación de mi corazón sea aceptable a ti, oh Señor. ¿Se da cuenta? Si pudiéramos, dicen a otros, hacer eso. Porque después, dicen en esa primera Pascua, cuando los dos apóstoles, Cleofás y su amigo, iban camino a Maús, mientras ellos iban platicando tocante a él. Que él salió de un matorral y empezó a hablar con ellos y entonces él mismo se dio a conocer a ellos, haciendo un milagro. Igual él lo hizo antes de su crucifixión. Y ellos regresaron apresuradamente y dijeron verdaderamente, el Señor ha resucitado y se nos apareció. Observe allá esta escritura que nos cita el profeta en el apóstol Santiago. Capítulo 4. ¿Qué es pensar correctamente en él? El profeta nos enseña, dice, es esta escritura. Es esta escritura. Ve. Observe. ¿De dónde vienen, dice, las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuotras pasiones de las cuales combaten vuestros miembros? Si la iglesia no llega a esa unidad, el problema es cada ser humano. Entonces, codiciáis y no tenéis. Es terrible cuando uno vive de, sí, sí, yo quisiera cambiar mi vida, yo quisiera hacer esto. Y no pasa nada. Tenga cuidado, dice. Matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar. Combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis. ¿Cuál es el problema? Dice, porque no pedís. Y luego dice, pedís y no recibís porque pedís mal. Para gastar en vuestros deleites. Observe de lo que se trata aquí. Entonces dice, oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. O sea, esto no es algo simple. Sí, no está hablando del mundo de allá. Sí, porque lo que es de afuera no contamina al hombre. Está hablando del mundo que ya está en nosotros. ¿En dónde? En la espera de nuestros pensamientos. Si nosotros nos volvemos amigos del pensamiento que no es la Biblia, del pensamiento de resentimiento, de ira, de enojo, de soberbia, de debilidad, de flaqueza, de caída, de tantas cosas negativas. Dice, eso nos constituye enemigo de Dios. Eso nos constituye enemigo de Dios. No voy a pensar que tener, oye, no tengo que tener ni un amigo, ni saludar a uno que no sea del mensaje. No se trata de eso. Lo que está afuera no contamina al hombre, pero lo que sale de adentro, eso contamina al hombre. Entonces, cualquiera, ¿quién nos hace un alma adultera? Dice, cualquiera que, no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios, cualquiera pues que quiere ser amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios. Lo terrible es no saber administrar nuestros pensamientos. ¿Por qué dice esta gente, los días de Noé se constituyeron, qué? Enemigos de Dios. Nunca más quiero saber nada con ellos. De continuo solamente el mal. ¿Qué los llevó a ser enemigos de Dios? Porque de continuo solamente en sus pensamientos, en su corazón, era el mal. Continuamente. Exactamente, ellos hacían, Santiago enseña esas cosas. Vamos a mostrar, vamos a ver esto. Cualquiera que quiere ser amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios. ¿O pensáis que la Escritura dice en vano, el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros, nos anhela celosamente? ¿Piensan que dice en vano, el Espíritu que está en nosotros, nos anhela celosamente? ¿Qué mundo? El mundo de nosotros. No quiere compartirlo. El Espíritu Santo no quiere compartir nuestra vida. ¿Sí? Pero Él da mayor gracia, por esto dice, Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. ¿Qué nos haría quedarnos, qué nos haría quedarnos con el pensamiento, ve usted, antiguo, simplemente soberbia? Someteos pues a Dios para ser libres del mundo. ¿Estás hablando hermano del mundo? Del mundo del pensamiento. Someteos a Dios, lo cual es su palabra. Resistir al diablo, ¿con qué? La palabra de Dios. ¿Y huirá? ¿De dónde? De vosotros. ¿Por qué? Porque ya está allí. Ya está ahí. Él es el hombre fuerte que está ahí en esa casa. Pero viene otro más fuerte que es la palabra de Dios. ¿Se da cuenta? Y Él huirá de vosotros. ¿De qué mundo? El mundo de nuestro pensamiento. ¿No es la mente la torre de control del diablo? Entonces dice el profeta, ¿esta es la escritura que el profeta? Sí, todo. Acercamos a Dios y Él se acercará a vosotros. Acercamos a Dios y Él se acercará a vosotros. ¿Qué tiene que ver esta escritura? Volvemos a leer la palabra inmutable de Dios. A la mitad del párrafo, cuando pensamos en Él es cuando Él se acerca a nosotros y luego cita esta escritura, pero lo cita de esta manera. Acercamos a mí y yo me acercaré a vosotros, dice el Señor. Y luego dice, si pudiéramos poner nuestra mente en las cosas del mundo, mostrándonos de qué se trata esta escritura, acercamos, a mí y yo me acercaré a vosotros. Acercamos a Dios y Él se acercará a vosotros. ¿De qué se trata? De que nosotros sepamos limpiar nuestros pensamientos. Se trata, ¿ve usted? Por eso dice, si nosotros acercamos a mí y yo me acercaré a vosotros, dice el Señor. Oh, dice, si pudiéramos apartar nuestra mente de las cosas del mundo y de tanta necesidad en la cual no deberíamos de pensar, sino deberíamos decir que la meditación de mi corazón sea aceptable a ti, Señor. ¿Cómo es que nos acercamos a Dios? ¿Se da cuenta? Cuidando que nuestra meditación sea que vamos viajando, sea que vamos caminando, sea que estemos lo que estemos haciendo, trabajando. Pero siempre hay que cuidar que el mundo de nuestro pensamiento no sea invadido. Por propuestas, en cada instante va a haber el enemigo y usted dice, no lo hago, pero pensándolo no es malo. Dice, si nosotros hacemos amistad con el mundo, lo cual son los pensamientos cerrados, nos constituye enemigos de Dios. Hay que empezar a entender cómo administrar nuestro mundo invisible porque las águilas de Dios no solo tienen hojas para las cosas visibles, tienen ojos para mirar el mundo invisible y no solo quieren una realidad en su mundo visible, quieren una realidad con Dios en su mundo invisible. ¡Aleluya! Es importante mantener su atmósfera de su pensamiento correcto porque eso le va a quitar la paz. ¿Sí? Satanás es experto en hacer mirar las cosas mal para que usted se vuelva lleno de ir, enojo, soberbia, molestia, negativismo. ¿Se da cuenta? Esas cosas usted no entiende pero está perdiendo gracia con Dios. Cuando uno nunca debe dejar que nada le quite su paz, que siempre su meditación debe ser la palabra de Dios. Escuche, y la persona no es mala, la persona no es adulta, no no es nada, esas cosas no están en la persona pero vienen a ella por la vía de que no sabe administrar su pensamiento, no entiende cómo administrar su pensamiento y la palabra de Dios viene para darnos lo que se necesita establecer en nuestro pensamiento. Se necesita establecer en nuestro pensamiento para que de esa manera vaya al corazón porque primero es fe mental. si no, no va a pasar nada. Si no, observe, observe si no es el plan de Dios, si ese no es el nuevo pacto. Mira aquí en Hebreos, capítulo 8. Hebreos, capítulo 8. El versículo 8. Porque reprendiendo los dice, aquí viene un día, dice el Señor, viene un tiempo que ese entendimiento vendría en que establecería con la casa de Israel y la casa de Judá un nuevo pacto. No como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto porque ellos no permanecieron en mi pacto y yo me desentendí de ellos, dice el Señor. Por lo cual, este es el pacto que yo haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes, observe, ¿dónde? En la mente de ellos, en el mundo de su pensamiento. Eso es lo primero que tiene que lograrse para que después pondré mis leyes y Dios pone el orden en la mente de ellos y luego sobre su corazón las escribiré. Exactamente lo que el profe te enseña, primero tiene que ser fe mental, la palabra de Dios tiene que ser invadiendo nuestra mente y luego entonces irá a nuestro corazón. Así como el diablo lleva a nuestro pensamiento luego lo lleva a nuestro corazón, entonces va a la boca, entonces usted habla de eso, entonces usted piensa en eso, entonces usted se hace problemas por algo que no existe. ¿Se da cuenta cómo se hizo, ve, Amnon, el hijo de David, problemas por algo que nunca existía? ¿Era mentira? Oye, ¿qué problema? ¿Qué tiene el problema? Ahí estoy enamorado de mi hermana. Si el mundo no existe, se lo inventó el diablo para él, un mundo de perversión, se lo creyó, pensó, pensó, pensó y lo aceptó como verdad. Después que llevó a cabo eso, ¿era verdad? Él mismo se dio cuenta no era verdad. Se acabó eso, se espumó, ¿a dónde se fue entonces ese amor? Que aparentemente era, no existía. Lo mismo es Satanás cuando quiere arruinar a alguien, ¿sí? Le bombardea su pensamiento y como parece bonita la idea, esa persona lo almacena, lo atesora, piensa en ello y luego termina, hermano, tengo un problema, ¿cuál problema? No sé, yo estoy de acá, mira, mirando esto y no sé, para mí que será la voluntad de Dios o no será la voluntad de Dios. Cuando Dios hace su voluntad, ¿no nos trae, no nos trae junto con eso desesperación, angustia, debilidad, negativismo, pesimismo? No. Todo lo que Dios hace para nosotros es poder, es victoria, es algo santo, puro. Aleluya. Hay que saber entender las cosas. Esa es la palabra de Dios. Por eso dice, ¿qué es? Ese es el pacto que yo haré, esa es la promesa de Dios. Por eso que este mensaje viene y el profeta afinó sus ojos y entendió cómo traer a Dios a nosotros. Entonces dice, acercaos a mí y yo me acercaré a vosotros. ¿De qué se trata? Pensar en Él. Y la única manera de pensar en Él es por su palabra, pues hermano. Ay, yo pienso en ti, Señor, estoy pensando en ti. No, Bartimeo estaba pensando específicamente en Escrituras. Leofás y su amigo exactamente estaban hablando del que sabían que era el Mesías. María estaba pensando exactamente en Escritura del profeta Isaías. Entonces dice, mire, ellos serán, pondré mis leyes en la mente de ellos y sobre su corazón las escribiré. ¿Qué pasará? Entonces seré a ellos por Dios. Qué tremenda realidad. ¿Qué solo por eso? Si la palabra de Dios dice, va a la mente de ellos, eso pasará al corazón. Entonces yo seré su Dios. ¿Se da cuenta que fuera de eso estamos tan lejos de que Dios sea nuestro Dios aunque nosotros lo digamos? Entonces dice, yo seré su Dios. Y ellos serán mi pueblo y ninguno enseñará a su prójimo. No habrá ignorantes. Ni ninguno de sus hermanos yo no conoce al Señor porque todo me conocerá, dice, desde el mayor hasta el menor de ellos. ¿Y por qué? ¿Por qué entrarán a eso? Porque seré propicio de sus injusticias. Nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. Saldrá fuera de escena toda cosa errada. ¿Sabe por qué? Porque toda cosa pecaminosa para que se lleve a cabo en lo físico primero viene en nuestro mundo de nuestro pensamiento. Si usted no ha limpiado su pensamiento, usted dice, ya caí, pero no va a caer otra vez más. Si usted no ha limpiado su pensamiento no hay forma de ser libre de pecado. ¿Se da cuenta? No hay forma de ser libre. Es ahí donde tenemos que entender, ve usted, estas cosas poderosas en las cuales el creyente puede caminar. Puede leer el capítulo 10 de Hebreos. Pablo reitera esto. dice el versículo 15 de Hebreos 10 y nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo porque después de haber dicho este es el pacto que haré con ellos después de aquello día dice el Señor pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Añade, nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. ¿Se da cuenta del efecto de eso? Pues donde hay remisión de esto no hay más ofrenda por el pecado. ¿Cómo sale fuera de escena que la palabra de Dios se empiece a invadir, a entrar al mundo de nuestro pensar? Por eso dice que en los días de Jesús ellos no entendieron esas cosas. ¿Cómo toma lugar estas cosas? Miremos aquí. ¿Dónde viene todo? Todo lo que la persona termina siendo ¿dónde viene? Mire en el mensaje preguntas y respuestas sobre Génesis. Ese es el resultado. Simplemente la persona es el resultado de su pensamiento. Simplemente es eso. ¿Sí? Si en el pensamiento lo que usted aceptó en su pensamiento eso es lo que es usted. Eso es lo que usted creerá, de eso hablará y por eso actuará. Primero tiene que haberse vivido. Mire, parrafo 119 de preguntas y respuestas sobre Génesis. Parrafo 119. ¿Sabe qué? Dice. Nosotros a veces pensamos, observe, pensamos, ¿dónde está? Cuando viene esto, pensamos que porque somos predicadores ¿sabe cómo visita al predicador esos pensamientos? que porque somos predicadores piensan que porque son predicadores ya son algo más grande que un laico de la iglesia. ¿Se da cuenta? Cuando esos pensamientos son bombardeados y si el predicador lo cree, ¿se da cuenta del efecto que empieza a predicar? ¿Dónde empieza la desgracia y dónde empieza toda doctrina? Vienen pensamientos, mira, tú predica esto y de hecho que algunos parecen muy bonitos, ¿cierto? No, yo soy el ángel, yo soy el más grande aquí. Uy, esa revelación está bonita. Sí, sí, y Diablo le dijo, mira, yo te doy la escritura para que tu pierna tropiece en piedra, aquí está el salmo. Y Diablo es experto dándonos la escritura pero con el enfoque errado para proyectarse. No dijo, es que eso fue el problema que la gente nada más llegaba a ser como su sacerdote. Nada más, no podía ir más allá del sacerdote la gente. No podía ir más allá. ¿Por qué? Porque una vez que dejaron la palabra de Dios su vista se vuelve tan corta. Admiran como algo sublime lo que no tiene nada de sublime. Amén, amén, amén. Sí. Entonces exactamente dice aquí, viene ese espíritu a los predicadores y puede venir cualquier tipo de pensamiento de que él es más. Entonces dice, él se lo cree, se lo cree y empieza a enseñarlo. Cualquier doctrina viene, oye, tú eres el esposo de la iglesia y mira esto y mira esto y se lo cree y empieza a enseñarlo. ¿Sí? Oye, los muchachos, los muchachos, toditos los pensamientos, hermano, toditos los pensamientos que Dios sabía que Satanás iba a bombardearnos está en la Biblia. El pensamiento de que él es más, se da cuenta, de que él es más y la gente menos estaba en fariseos y en fariseos. Los espíritus no han muerto, no, pero por eso la palabra registró y esos vendrán a visitar. El pensamiento, hay otros pensamientos que la Biblia muestra que existen y lo registró y nos advirtió que vendría. Si viene el pensamiento al predicador, mira, nuestros muchachos no pueden pelear, la verdad que no pueden. Ellos van a ser derrotados, es normal que ellos no puedan pelear, que ellos sean cobardes, que ellos sean eso. ¿En quién estaban esos pensamientos? En Saúl. ¿Se da cuenta pero en David había otro pensamiento? Por eso, usted decide, depende de qué quiera hacer, es el pensamiento que usted recibe y el pensamiento traerá sus consecuencias. ¿Sí? ¿Se da cuenta el pensamiento para ser adorador sin la palabra de Dios? ¿Dónde vino? De Caín. ¿Sí? El pensamiento, no, no, no quiero nada, el cordero solamente adoro a Dios, no como se requiere, vino de Caín. El pensamiento de tomar la autoridad en la iglesia, ¿sí? Sacar fuera de cena a Dios y que la iglesia escoge a su pastor y el pastor decide cómo se hacen las cosas. ¿De dónde estaba? En Jezabel. Ella era la mujer dominante. Ella era la que estaba reinando y los profetas los mató y aquí mando yo. Entonces, lo que dice la Biblia, no. Hermano, mira, dice, sí, la Biblia dice eso, pero al pastor lo está guiando Dios. Mira lo que dice Mesa, sí, pero el pastor está recibiendo la inspiración de Dios. ¿Se da cuenta? Son pensamientos que vienen. Su profeta dice, ve, esos pensamientos inundaron, todo, todo el resultado, dice, estaba inundado la iglesia en los días de Roma. Lutero salió, pero eso no se purgó. ¿Por qué es así? ¿Por qué es así? Permítame ir al mensaje, preguntas y respuestas del 28 de junio de 1959. Para mostrar, ¿por qué es así? ¿Por qué es así? ¿Por qué depende del mundo del pensamiento? Y entendemos la forma de ser libres por la palabra de Dios. Esas son las hojas de separación. ¿Por qué es así? Y es ahí cuando usted entra a la palabra y dice, hermano, y usted siempre, si usted logra estar tan interesado en esas verdades, llega al punto de amarlo y empieza a hablar de ello, a pensar en ello, a meditar en ello, simplemente Dios se acercará a usted. ¿Acaso no está profetizado eso? ¿Acaso no es esa la profecía de que un pueblo caminará con Dios como Enoch? ¿No estamos buscando el rapto? Estamos trayendo, ve usted, instrucción de la palabra para que usted logre ese objetivo de ser un pueblo que camina con Dios. No es difícil, más fácil es perfección que tibio y mediocre. Porque estamos diseñados para perfección, estamos diseñados para caminar con Dios, estamos creados para operar bajo el plan y la voluntad de Dios. Aleluya. Por eso creemos, por la palabra de Dios. Solamente apropiese de eso, aplique ahora su vida, trabaje con ello. No, 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 solamente sean religiosos de venir aquí a pensar en Dios, vaya el resto de sus días. vaya y piense, qué tipo de tema usted lo entendió más y qué tipo todavía le falta, piense en eso. Y cuando se reúna usted dirá, hermano, necesito que me ayudes en esta parte, todavía no la veo bien. Y luego dice, ¿quién no entiende bien esto para ayudarlo? Yo ya lo vi bien. Cuando nosotros hacemos eso, puede parecer sencillo, pero de esa manera, ¿se da cuenta de que está traiendo cerca a Dios? Pregúntale y respuesta del 59. Párrafo 81. Donde, hermano Branca va caminando con su esposa y le dice, pero ¿por qué actúan las mujeres así? ¿Por qué se visten así? ¿Acaso no son cristianas, no conocen la Biblia? Y le hace la pregunta al hermano Branca, ¿por qué actúan ellas eso sí? Y aquí dice el párrafo 81. Yo le dije, amor, ellas son americanas, eso es todo, esa es la costumbre aquí. Ellas se visten así porque es una costumbre. Ellas se guían por su intelectualidad, su intelecto. Si usted se guía por su mente, observe, si usted se guía por su mente, usted está controlado por el diablo. Amén, 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 Amén. ¿Sí? Por eso, por eso tenemos necesidad de liberarnos, porque somos muy hábiles, hermano, para pensar en las cosas que no edifican, que no ayudan, que no bendicen a nadie, ni a mí, ni a nadie. ¿Por qué? Somos así, dice, es el reino de Satanás. Entonces dice, ve, si usted seguía por su intelectualidad, su intelecto, si usted seguía por su mente, usted está controlado por el diablo. ¿Por qué? El diablo toma la mente del hombre, pero Dios toma el corazón del hombre. Cuando entraron en este campo de batalla, ese campo de batalla se iba a librar en el ser humano, en usted. ¿Desde dónde Dios iba a establecerse? ¿Dónde es el objetivo de Dios de establecerse? En el corazón. Pero para establecerse en el corazón nos damos cuenta que en el nuevo pacto tiene que pasar por la mente y luego al corazón. ¿Sí? Entonces Dios escogió el punto final, el punto final de Dios. ¿Qué es lo que escogió? Dios escogió el corazón. Y el punto final de Satanás, la mente. Porque el plan de Dios es darle vida y la vida no va a entrar a la mente, pero al corazón. Y el plan de Satanás es destruir a la persona. Y para destruirlo hay que destruir su pensar correcto. Si logramos que sea el bien y el mal, el bien y el mal, un día le irá bien, otro día mal. Así va a estar. Pero si logra continuamente el mal, ni siquiera estarán en la tierra ya. Ahí termina todo. Entonces, ¿qué es? Dios escogió eso y Satanás también escogió. Entonces, miren, si usted está controlado por su mente, si usted seguía por su mente, usted está controlado por el diablo. Porque el diablo toma la mente del hombre, pero Dios toma el corazón del hombre. El diablo lo hace mirar a algo que usted puede ver. ¿Cómo gobierna Satanás una vida? Que todas las cosas que para usted son verdad son las que usted ve nomás. ¿Cómo Satanás tiene una vida? Cuando le hablan de lo que no ve, cuando le hablan de las cosas que no se ve, solo Dios puede hablar eso. Y solo Dios puede hacer ver lo que no se ve porque fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Pero cuando uno está operado por Satanás, solamente para él es real lo que se ve. Pero lo que se ve no permanecerá. No permanecerá. Dejará de ser. Pero Pablo dijo, lo que no se ve es eterno. Porque es el mundo de la palabra de Dios. Entonces, solamente para usted es real lo que se ve. Como para Saúl. Se veía, a ver, todos mis herrellitas derrotados, huyendo. Y todos los canaleos, los filisteos, poderosos. Para él era verdad eso. ¿Se da cuenta? Nunca se había visto un adolescente entrar en batalla. Es más, la ley de Israel decía que no podían entrar de 20 años abajo. Y David era un adolescente. No, tú no puedes porque... Pero había ahí uno bajo la unción como David. Que él... No, no, no hay un ejemplo que esté mirando. Un muchacho que haya vencido, no ven, no ven que basarse. Pero tiene la promesa de Dios. Dicen, ¿qué pensó David? David pensó allá cuando dice, Abraham está sacrificando a su hijo. Y Dios le dice, detente. Y por mí mismo he jurado que tu simiente poseerá la puerta de sus enemigos. David dice, soy simiente de Abraham. Y Dios ha hecho una promesa a la simiente de Abraham. Yo soy su simiente, entonces la promesa es para mí. Que mis enemigos no me pueden derrotar. Que Dios como si miente de Abraham poseerá la puerta de sus enemigos. Pero sus ojos nunca habían visto un ejemplo visible a los ojos para seguir. Porque cuando el hombre lidera, simplemente mira los ojos. Mira lo que los ojos nada más lo declaran, las cosas que se ven, las cosas físicas. Oye, hermano, ¿cómo está este mundo? Uy, horrible, hermano, hay tentaciones. Mira ya, hay mucha... ¿Qué pasa? Sí, es que todo... Nadie está animado y me desaniman. Solamente mira lo que se ve. Pero ahí está David. Nunca había visto un muchacho victorioso en su día. Pero él está mirando a lo que la Biblia dice, a lo que la Biblia declara. Piensa en eso. Le gusta eso. Lo acepta. Sí, señor, eso quiero. Quiero ser esa simiente que posee la puerta de sus enemigos. Cuando usted ve las Escrituras y le atreve a decir, sí, señor, lo acepto. Quiero ser esa novia que será un ejército invencible. Quiero ser esa novia que no tiene tacha ni mancha ni arruga. Quiero ser ese pueblo que marcha victorioso al ritmo de la palabra de Dios. Lo creo, lo acepto, señor. Pienso en ello, habla de ello. A tal punto que tanto hablaba de victoria que sonaba soberbia. No conocemos soberbio, le decían sus hermanos. Pero Dios honró. ¿Por qué? Porque no pensaba porque quería pensar, porque la palabra lo declaraba. Y es ahí donde nosotros podemos fallar. Sí, porque a veces dándonos de la fe, a veces pensamos cosas que queremos pensar, no lo que la palabra contiene. Nos conviene ser cuidadosos ahí. No es que yo soy positivo, pero cuidado, lo único positivo es en la palabra de Dios. ¿Sí? Entonces, nos damos cuenta cuando esto ocurre, dice, el diablo solo lo hace mirar a usted lo que usted puede ver. Y usted dice, bueno, eso es cierto, eso es cierto. Dice, razona. Viene ese píritu y dice, sí, sí, es cierto, pero razonalo, le dice, no, a la mente. Pero la Biblia dice que desechemos todo razonamiento y por fe creamos cosas que no vemos. ¿Se da cuenta? Estamos hablando de estas cosas, tal vez yo nunca lo habíamos visto un tiempo atrás marchar como soldados cristianos en este lugar, pero, y cada uno venía de tal manera y contaba el testimonio que por eso decidí no escucharlo para no desanimarme. Por eso no queremos escuchar la historial de nadie. Solo queremos aceptar una nueva realidad para todos. Aleluya. Bajo la promesa de Dios. Porque no queremos oír algo que nos desanime, no queremos oír algo que traiga negativismo, queremos hacer protagonistas lo que trae ánimo, lo que trae fe. Aleluya. Hay que saber en qué pensar. ¿Se da cuenta por qué la denominación ha sido tan fracasada? Porque hicieron una moda, hermano, a ver, cuéntenos su testimonio, hermano, yo era esto, yo era lo otro, yo era lo otro, hablando de todas las cosas que el diablo hace. Eso se sembraba, son espíritus que van pasando a la mente del otro, que tremendo, hermano. Y hermano, Dios me embragaba, hermano, si yo tomaba, hermano. Y yo le quitaba a la mujer a otros, hermano, y era terrible, hermano, si la gente, amén, gloria al Señor. ¿Qué gloria al Señor va a hacer eso? ¿Ah? Eso da gloria al diablo. ¿Cómo han terminado? Sin Dios, sin su palabra. Viviendo solo en las imaginaciones de su propio pensamiento, de su propio corazón. ¿Se da cuenta? Igual en el mundo del mensaje, hermanos, pero Dios en su gracia que nos permita siempre reunirnos para empezar a jalar más de las escrituras que nos, que edifiquen nuestra fe, que nos den entendimiento para saber cómo caminar. Hermano, hay situaciones, hay situaciones que vamos a ver y todo lo que vamos a ver y Satanás nos hará ver para ser negativos, para que nosotros creamos lo que vemos. si lo que vemos no va con la Biblia, decidir no lo creó. Hermano, pero tienes un gran problema, ¿por qué? ¿Por qué? Mira, tal vez, tal vez te trataron de lo peor, si yo decido no tomarlo como problema. Sí, pero están enojados contigo, yo decido que yo no estoy enojado con ellos, que ellos estén enojados conmigo, es cosa de ellos, sí, pero están furiosos, yo decido no estar furiosos y no me van a obligar a reaccionar igual. ¿Sí? ¿Se da cuenta? ¿Por qué? Uno ya entiende que hay que cuidar el mundo de su pensamiento, no dejar que las cosas cerradas estén ahí. Hermano, ¿qué pasa, hermano? No sé, ahí tengo un grande problema, ¿qué pasa? ¿Me trataron mal? ¿O no me hablan? ¿Y eso es problema? ¿Nos dice la palabra de Dios que eso es problema? ¿Cómo podemos tomar lo que la palabra de Dios no nos dice? Va a haber cosas naturales, va a haber cosas físicas, la única opción de Satanás para malograr nuestro pensamiento es que tomemos como parte de nosotros las cosas nada más que vemos. Tomamos las cosas que vemos siempre y cuando ayude, edifique. ¿Sí? ¿Acaso usted se va por la ciudad, por ahí encuentra un poco de basura, tal vez encuentra un perro muerto de hace una semana, ¿Sí? Usted no se detiene y ahora ¿qué hago con este perro muerto? ¿Qué puedo hacer? Pase nomás. ¿Se da cuenta? Pero yo me la encontré y yo no sé qué hago. Igual, usted va a encontrarse con cantidad de problemas en el camino, pero usted tiene que saber qué es tomar y qué no es tomar. ¿Se da cuenta? ¿Se da cuenta como Jesús no tomó sus cosas? Uno vino y le dijo, Señor, tengo un gran problema, mi hermano no me da su herencia. Y le dijo, ¿y a mí quién me ha puesto por partidos de herencias? Pero Señor, arriba de lo tuyo no he venido por eso. ¿Se da cuenta? Y mira esto y lo otro. No, Jesús no aceptó ningún problema. ¿No viste lo que dicen contra ti? Estas cosas. Él no aceptó cosas que no edifican. Pensó en la promesa de Dios. Pensó en un plan por regresar al hombre a caminar una vez más en compañerismo y unidad con Dios. Entendiendo no solo es el mundo visible, no solo es un buen deseo, es el mundo de nuestro pensamiento y eso no es liberado con cualquier tipo de buen deseo, solo con el poder de la palabra de Dios. Entonces dice, la Biblia dice que rechacemos todo el razonamiento y por fe creemos cosas que no vemos. Eso es lo que Dios hace cuando Él viene al corazón del ser humano. Entonces empieza a mostrarnos cómo hace el diablo cuando viene. Todo lo que usted ve lo presta tan atención. Tal vez le dice, oye, qué feo, qué feo te queda esa blusa. No deja de pensar. Se va y el diablo lo bombardea y lo bombardea y le graba la voz y lo repite a cada momento. Y de repente ya se le pasó, se olvidó y está riéndose y otra vez le pone el audio ahí. ¿Se da cuenta? Y luego termina ya con raíz de amargura. Y este hermano ¿qué se ha creído? Y ella también se ve terrible con esa blusa que tenía. Parece sencillo. Y son cosas que, ¿cuál es el problema? ¿Se da cuenta? Todas las cosas que vemos entonces empieza a mirar, pasa el hombre, ve por ahí dice el profeta, ve tanta tentación, mujeres mal vestidas. ¿Cuál es el problema? Ellos han decidido dar su vida al enemigo y ser instrumentos y ser modelos para el pecado. ¿Y qué tiene que ver eso conmigo? Salvo que yo me quiera meter a su mundo. Cuando usted ve un montón allá en la esquina drogándose, usted no se siente ¿y ahora qué hago? ¿Qué les digo? Ahora acaba y se va. Pero mira, tú estás fumándote mucho y a él no le das esto y empieza a meterse en ese mundo. ¿Quién le llamó? Nosotros debemos saber a cosas a lo que Dios nos llama, no a lo que el diablo nos llama. Debemos acudir a lo que Dios nos llama y eso es su palabra, no a lo que el diablo nos llama y eso es aquello que nos quita la paz, que nos busca jalarnos a pensamientos que no edifican, que no ayudan. Hay que saber entender, Satanás sí sabe la vía por la cual destruir nuestra vida y eso es por el pensamiento. De esa manera él coloca todas las cosas cerradas dentro de nosotros, sea ir en ojos soberbios, homicidios, lo que sea, es por la vía del pensamiento. Él busca jalarnos a eso. Entonces caminamos con entendimiento. También estamos conversando con alguien y se pone molesto. Bueno, te enojaste, bueno. Otro día cuando te pongas tranquilo ya me llamas y hablamos. No, pero ven para discutir y ven para pelear o dame tu argumento. No me digas lo que dice la Biblia. Dime, a ver tu pensamiento y tu idea. Dijo el hermano Branca, bueno, disculpa, pero ya se acabó, no hay nada que hablar porque si yo voy a hablar es con la Biblia y no quieres la Biblia, pues no hay nada que hablar entre nosotros. Nada que hablar, absolutamente. ¿Sí? Y no tiene ni por qué molestarse, ni por qué enojarse. ¿Se da cuenta? Entonces, dice, pero Dios, cuando viene a nosotros no se empieza a hablar de las cosas que no se ven. Mira Gedeón, tú, o hermano, con nadie me has peleado Gedeón, no tenía miedo a todos tal vez. Y le dice, 120 mil medianitas, para que pelees, entre sin batalla. Tú solo, como un solo hombre. Él nunca había visto eso, pero se da cuenta cuando estuvo en la presencia de Dios, se atrevió a creer cosas que nunca había visto, que iban a pasar con Él. ¿Situaciones adversas? Sí, físicamente. Tal vez, tal vez si podía, a ver, vamos a coger esta piedra, a ver, sigo débil. ¿Eh? Tal vez a ver esta, antes yo sé más o menos el peso que me pesaba en la mano, a ver ahora, uy, hasta me pesa más. Significa que tengo menos fuerza que antes, y voy a vender 120 mil. ¿Se da cuenta que por la parte física no había forma de creer? David tampoco tenía evidencia física para creer. Pero hermano, nosotros tal vez no tenemos evidencia física para creer. pero la verdad de la Biblia es verdad. No necesitamos evidencia física que los ojos nos declaren. Es verdad. 100% verdad. ¡Aleluya! Y es el plan de Dios. Es el nuevo pacto que Dios hará con su pueblo. Su palabra en su mente y en su corazón. Entonces, eso es lo que Dios hace cuando viene el corazón humano. Entonces dice, en el jardín del Edén, el diablo tomó la mente del hombre y Dios tomó su corazón. ¿Se da cuenta? Cuando tomó la mente del hombre, cuando tomó ya la mente de esta mujer, ¿se da cuenta dónde lo jaló? Del corazón, lo jaló del alma, de la esfera de la palabra, lo jaló al razonamiento, al pensamiento. Y empezó a pensar de lo que lo iba a matar y empezó a pensar bien. Dijo el profeta, ¿qué trae las iras, los enojos? Traen úlceras, todas esas cosas que contaminan al hombre, ¿lo contaminan de qué? De enfermedades, de malestares, de depresión, de amargura, de desgracias. Lo contaminan. Uno se mete en ese mundo, a ver, váyase a meter, los pandilleros están que pelean por ahí, se acuchillan ustedes. Uy, ya voy a meterme, a ver qué me pasa. Va a regresar tal vez sin brazos. ¿Por qué me pasa eso? ¿Y quién lo mandó a meterse allá? ¿Quién lo mandó a meterse allá? Por eso, hermanos, todo depende de que nosotros deseemos ser victoriosos, deseemos y aceptemos el reto y la propuesta de Dios, de ser cristianos con la gloria de Dios en nuestras vidas. Y cuando deseamos eso, creemos eso, aceptamos eso, entonces, nos interesamos en cómo mantenerse invencible, cómo mantenerse victorioso. se da cuenta ya en los deportes, en la música, en todo, alguien que quiere siempre, de repente dice, van a competir en conciertos o en mejor, el mejor guitarrista, el mejor violinista, lo que sea, dice, él se va a se emborracha y empieza a hacer cosas que los van a sacar de su atmósfera y por más bueno que sea, no va a ganar. Él se prepara, empieza a buscar cómo no fallar, cómo hacer mejor, porque él quiere ganar el primer premio. Pero él pudiera ser el responsable con eso o en los deportes. Igual, por eso Pablo enseñó, no dijo el que el que busca un premio se abstiene de tantas cosas porque quiere ganar el premio. Entonces, es lo mismo, ¿qué tipo de cristianos queremos ser mañana? ¿Qué visión tiene para usted mañana? Si tiene 20 años, ¿qué visualiza usted de aquí a 5 años? 10 años tal vez, un año, no sabemos cuánto tiempo nos queda, pero ¿cuál es la visión? ¿Qué tipo de logros quiere para su fe? ¿Qué tipo de cristiano quiere ser? Y cuando usted dice, yo no estoy contento, quiero llegar tal vez a ser uno como Esteban. Quiero llegar a esa realidad donde no había sabiduría, representaba tan bien a Dios que no había sabiduría de este mundo que pueda opacar su luz en Dios. O tal vez como Daniel, o tal vez como José, pero ¿qué se necesita para eso? ¿Qué se requiere para eso? Y empieza a prepararse para ello. Empieza a buscar mantenerse en la atmósfera para ello. Y Dios tiene las cosas para ello. ¡Aleluya! Es como un atleta, no me acuerdo el nombre, de los dos. Pero uno que siempre era campeón en carrera, creo que a los 400 metros o algo así. Pero era unos años atrás. Y había, dice, pero era moreno, pues en modo que tenía una resistencia. Pero había uno que era un hombre blanco, dice, y quería, era buen atleta, pero por más que se preparaba, dice, quedaba segundo. Hasta que habló con su entrenador, le dijo, ¿y cómo hago para ganarlo? Porque es insuperable aparentemente. Bueno, le explicó que su contextura, cómo está hecho y todo por el estilo. Dijo, la única manera de ganarlo es por entrenamiento. Si él entrena dos horas, tú tienes que hacer el triple de entrenamiento. La única forma de ganarlo. Y tal vez él empezaron a investigar cuánto tiempo se prepara al año. ¿Sí? Cuántas horas al día y todo por el estilo. Y tú, una vez que sabes eso, tienes que triplicar en el entrenamiento, en el esfuerzo. Dijo, de aquí a cuatro años viene la competencia. Y dijo, no tienes que dejar un día de entrenar en los cuatro años si quieres ganarlo. Y lo ganó. Lo ganó casi así. El otro que, confiado en su capacidad y confiado, entrenó poco. ¿Ve? Y el otro lo ganó, pero lo ganó ahí, con todo ese sacrificio. ¿Sí? Porque había obstáculos, había la capacidad de la otra persona. Pero empezó a interesar si quiero ganarlo y cómo hago para ganarlo. Quiero saber cómo ganar. Así camina el cristiano. Cada día investigando cómo ganar el premio, dijo Pablo. No correr por correr, sino correr como para ganar el premio, dijo Pablo. Y luego usted viene a la vila para saber cómo ganar el premio de esa realidad, vida cristiana, de esa propuesta sublime, desde parte de la novia. ¿Se da cuenta de Israel? ¿Ve su deficiencia en territorio? Israel ve. Ve su deficiencia en número de soldados. Pero ellos entienden el número de sus enemigos en territorio y en todo. Entonces ellos entendieron cómo hacer los frentes, cómo no perecer, cómo no ser destruidos. Y trabajan para eso y eso ahorita se mantiene. Entonces depende, hermano, que usted entra, la palabra de Dios, la palabra de Dios empieza a enriquecer su anhelo, su deseo, su pensamiento. Todo empieza, todo lo que usted no ha visto aún de usted, usted empieza a visualizarlo. Usted ya no vive de la historia, no solamente de otros, usted quiere su propia historia. Cuando mira a Jesucristo, por eso, cuando la Biblia es ese tipo de libro, que le da la opción de entrar también al protagonismo de los héroes de la fe. ¿Se da cuenta? Entonces, en el jardín del Edén, el diablo tomó la mente del hombre, Dios tomó su corazón y ese es el trono de Dios. El corazón es el trono de Dios. En donde Dios mora, el corazón humano. Entonces, una mujer o un hombre nacido de Dios actuarán conforme al reino que pertenecen. Aleluya, eso me hace gritar. ¿Por qué dice? Porque cuando usted sabe que ha pasado de muerte a vida, usted odia el pecado. Usted ama a Dios. Y usted se sostendrá sin importar si muere o no muere. Usted se opondrá a lo que está en error. Y usted llamará al error, error y caminará con rectitud delante de Dios. Y eso muestra que su espíritu y la vida que está en usted proviene de otro lugar de donde todo es santo y puro. Y el Virgen encima en silla. ¡Aleluya! ¡Gloria al Señor! ¡Gloria! ¡Amén! ¿Se da cuenta? Bueno, vamos a leer otro mensaje rápidamente para... El mensaje es menester nacer otra vez. ¡Aleluya! ¡Aleluya sea su nombre! Recuerde esas cosas, hermanos. Cuando venimos con ese deseo, hermanos. ¡Amén! ¡Gloria al Señor! Es bueno lo que se ha hecho pero queremos hacer más por el Señor. ¡Gloria! ¿Qué más podemos hacer? Piense en ello. ¡Amén! ¿Cómo podemos hacerlo? Siempre anhelando cómo entrar a esa realidad sublime de tener mejor resultado con el Señor. ¡Amén! ¿Se da cuenta cómo un solo hombre pudo mantener llevar a tanta desgracia porque su pensamiento fue infectado de Jeroboam? ¿Cómo un solo hombre porque fue infectado su pensamiento de Balaam? Vino Balak y le ofreció tantas cosas. ¿Se da cuenta cuánto trajo a la escena muerte? ¿Cuánto puede ser? ¿Usted de ayuda, hermano? Y está haciéndolo de la nada tal vez de cuántos años de religioso pero se da cuenta de lo poco tiempo Dios lo está usando. Está haciendo una bendición cada creyente que puede hablar con usted ahora encuentra frescura en su alma. ¡Amén! Pero puede ser más porque detenerse. ¡Amén! Dios desea usarlo más a cada uno. ¡Amén! Rápidamente párrafo 55 del mensaje de Menester Nacer otra vez. Primero debemos párrafo 55 ¡Gloria al Señor! De esa manera, hermano cada uno debemos reunirnos y trabajar de esa manera buscando en la palabra de Dios entendimiento no conocieron no entendieron se da cuenta el mundo del pensamiento fue donde Satanás los ganó completamente para su mal no deje porque si usted su pensamiento es infectado cuando viene la verdad le atromenta mejor Satanás esos espíritus como legión buscaban mejor hacerlo huir ahí en las tumbas donde nadie vive donde la muerte reina porque todo está en el mundo del pensamiento dice aquí el párrafo perdón 55 primero debemos reconocernos como pecadores y dignos de condenación pues todos hemos nacido en pecado y concebidos en iniquidad no hay parte buena en nosotros cuando usted llega a esa condición no hay nada bueno nada está bueno ni el mundo visible ni en el mundo invisible por lo tanto no nos aferremos a nada el que quiere ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios el que quiere ser amigo de los mundos de los pensamientos suyos que no van con Dios si usted los si usted lo da amistad los entretiene con ellos hermano eso nos lleva enemistad con Dios entonces pero debemos conocer que no hay nada bueno nada bueno en nosotros nuestras mentes son malas nuestra alma es corruptible nuestro pensamiento es pervertido si nuestra mente es mala nuestros pensamientos son malos nuestra alma va a ser pervertida va a ser corrompida en lo cual es el mundo del corazón nuestra mente es mala nuestra alma es corruptible nuestro pensamiento es pervertido cada imaginación de la mente del hombre es pervertida él es un pecador y además que nuestro cuerpo es débil nuestro espíritu no es bueno estamos llenos de corrupción como podría producir una cosa corruptible producir una cosa buena si es corruptible entonces si nosotros si no hay nada bueno en nosotros como nosotros podríamos producir algo bueno que es la iglesia de Cristo si no hay nada bueno de donde vendría esa iglesia de Cristo como vendría si soltamos la palabra de Dios si se da cuenta el único medio para cambiar nuestra realidad es la palabra de Dios donde en la espera de su pensamiento por mano entonces dice cada imaginación en la mente del hombre es pervertida es un pecador y además nuestro cuerpo es débil nuestro espíritu no es bueno estamos llenos de corrupción como podría una cosa corruptible producir una cosa incorruptible si es corruptible podría producir una cosa buena no déjeme decir esto Jobel capítulo 14 dice el hombre que ha nacido de mujeres lleno de sinsabores y de angustias sale como flor pero se marchita así a medida que el profeta continuaba hablando quien puede hablar de hacer una cosa limpia de una inmunda nadie por eso hermano cuando a veces el predicador se vuelve de consejero de decir hermano pórtese bien dase buenos regalos amense puede salir amor del creyente sin la palabra de Dios si su mente y sus pensamientos han sido lavados puede salir amor del creyente puede salir sinceridad puede salir fidelidad puede salir real arrepentimiento sin la palabra de Dios nos dijo el profeta cuando meditamos en la palabra de Dios cuando nos acercamos a la palabra de Dios recién nos vemos pecadores recién estamos dolidos por el pecado y recién queremos alinearnos y arrepentirnos de eso sin la palabra de Dios sucios y todavía si se da cuenta el beneficio de la palabra de Dios quien dice puede ser una cosa de una cosa limpia una cosa limpia de una cosa de una inmunda nadie si usted mete su balde en el pozo para sacar un agua un balde de agua y saca y al sacarla se da cuenta que es agua estancada que apesta y usted mire en el y ve que está lodosa y que hay pequeños gusanos en el agua y que no hay manera alguna de desechar esa agua y tratar de sacar otra vez un balde de agua limpia todo el mundo está contaminado toda alma la mente el cuerpo del hombre está contaminado en pecado el es nacido en pecado físicamente concebido en iniquidad viene al mundo hablando mentiras así que su propia alma está contaminada y no hay nada bueno uno no puede redimir al otro porque el hombre de por si está errado ay que mi pastor y que esto hermano nadie puede y usted no puede tener un balde de agua que está contaminada y tomar de otro que también está contaminada y mezclarlas porque usted va a tener una mayor contaminación no hay purificación en eso oye bueno bueno esta está contaminada tomemos del otro tomemos del otro tomemos de lo que tome y eso es lo que ha pasado con la gente tomando de la hermano a ver tú dime que piensas ah ya bueno está bien lo que piensas y tú que piensas y tú que piensas tomando del pensamiento de la gente pero tomemos agua limpia de verdad y esa es la palabra de Dios esa es la realidad que cada uno necesita si y en eso ayudémonos por eso estamos estamos enfocando su mundo invisible porque existe y es real se da cuenta afecta tiene resultados porque hay tanto poder en cada ser humano que toma lugar todas estas cosas cuando usted es lavado de estas cosas vamos a darnos cuenta como toma lugar la caminata del cristiano hermano una manera más fuerte saludable con mejores motivos cada vez que usted habla con él empieza a recibir luz, entendimiento fe, ánimo es posible ese tipo de vida si si entiende como lavar su pensamiento ya no vamos a ir más allá por la hora vamos a parar ahí si os permite otra oportunidad continuaremos hablando este mundo buscando cada día hacer más claro la forma en la que debemos nosotros administrar sobre todo este mundo de poder que es el mundo del pensamiento es un mundo donde trae escena si el infierno o trae escena el cielo estamos mostrando en la biblia como es que pensaron las escrituras y Dios vino a escena si acerca a Dios acercados a mí yo me acercaré a vosotros si acerca a Dios y usted también se acerca a él fuera de la palabra de Dios se acerca al enemigo y el enemigo también se acerca a usted la misma regla se da cuenta como nos conviene y se da cuenta cuan individual es eso y al saber eso se da cuenta la alegría que debemos tener porque ya sabemos ya sabemos muchas verdades que el diablo va a perder mucho terreno en cada vida aleluya gloria al señor no se deje inundar de cosas puede ver todas las cosas que usted vea no son más grandes de lo que Dios y su palabra es nunca se ponga melancólico triste deprimido angustiado no señor mantenga su mente libre de todas las cosas cerradas y deje que el espíritu y la palabra de Dios inunden su mente de esa manera entrará a escena el espíritu santo que irá a su corazón aleluya vamos a orar vamos a de regreso señor es un tiempo especial y glorioso y es nuestro anhelo y nuestro deseo ver a cada creyente siempre victorioso pero llévese estas cosas por eso nos demoramos un poco por dar las citas y bueno creemos que cada uno va a ir a trabajar con ello vamos a orar señor amado gracias por este momento que nos ha permitido meditar con nuestros hermanos a cada uno muchos esfuerzos señor para estar reunidos aquí también en la transmisión creando su atmósfera de respeto señor de expectativa y también de anhelo de recibir instrucción y de operar señor en lo que viene del camino acciones de hijos e hijas de Dios tú señor eres tan perfecto para considerar ello y recompensar toda esa actitud correcta en todos nuestros hermanos donde ellos estén en los diferentes lugares y países en nuestro anhelo mientras estamos en la tierra aportar señor con algo señor de tu palabra que es señor lo que cada uno necesita pero con esos recursos que ellos puedan señor acercarse a ti por ende tú a ellos padre que realidad gloriosa cuando alguien camine contigo que mejor que más de eso que aparte de eso para cada ser humano no hay otra opción fuera de ellos señor y suplicamos señor que cada día llegue a ser más real que mientras señor caminan en su jornada terrestre pues siga creciendo ese anhelo tan grande señor de caminar contigo pero en espera donde caminó Enoch para raptos señor confiamos plenamente en la gloria y el poder de tu palabra señor que tiene los recursos para ello confiamos que ello señor cada día será siendo asimilado por cada creyente en sus corazones y la realidad de cada uno de tus hijos señor será cada día más clara más sublime como la misma aurora que va creciendo hasta que el día es perfecto señor a ello encomendamos cada uno de tus hijos y nos alegra saber que cada uno señor de tus hijos nunca en ellos tu palabra volverá vacía gracias por todo ello en el nombre de Jesucristo señor amén Dios los bendiga hermanos aleluya el mensaje la más grande de batalla jamás peleada en el párrafo 213 el profeta toma la escritura pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho la cual dijo las mujeres con que Dios ha dicho no comáis de todo árbol del huerto escúchenle ahora lo grosero que él se torna y como él como él encubre esa palabra ven él que está tratando de hacer entrar a su mente ven él está hablando a ella después de que la palabra había sido fortificada allí ahora no dejen ustedes que Satanás fortifique nada ven ustedes mantengan bien fortificada la palabra de Dios en su corazón aleluya gloria al señor con este alabanza estamos despidiendo el servicio el señor Jesucristo les bendiga a todos los hermanos que están conectados y puede pasar nuestra hermana Isleidy y nuestra hermana Mapi aleluya poseyendo las puertas de nuestros enemigos aleluya él es el gran conquistador aleluya su nombre por favor amén amén aleluya 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 gloria a Dios aleluya gloria gloria poseyendo todas las puertas de nuestro enemigo poseyendo todas las puertas de nuestro enemigo Jesucristo las poseyó él es el gran conquistador Jesucristo las poseyó él es el gran conquistador lastimiente real de hablar todo enemigo vencerá lastimiente real de hablar todo enemigo vencerá con la palabra en su boca que casi lo inventé me regaré con la palabra en su boca que casi lo inventé me regaré si Cristo es por su novia o bien contra la doña si Cristo es por su novia o bien contra la doña somos más que vencedores en el nombre de Jesús somos más que vencedores en el nombre de Jesús deseando me bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar y tu descendencia moverá las puertas de tus enemigos y siendo todas las puertas Jesús, Jesucristo, Elevino, concienzó todas las puertas, el monstruo de Elevino, Jesús, Cristo, Tapos Señor, Él es el gran conquistador, Jesús, Tapos Señor, Él es el gran conquistador. La silencio reallará todo el enemigo, vencerá Con la palabra en su boca, un ejército y mécil negaré Con la palabra en su boca, un ejército y mécil negaré Si Cristo es por su novia, oje, ojalá novia Si Cristo es por su novia, oje, ojalá novia Somos más que vencedores, en el nombre de Jesús Somos más que vencedores, en el nombre de Jesús En el nombre de Jesús ¡Gracias! 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 ¡Gracias!